Buenas tardes y bienvenidos a este webinar organizado por el Centro Médico Imbanaco y el servicio de cadera que tiene por título enfoque de la cadera doloroso en el adulto joven, un tema sin duda de muchísima vigencia, de muchísimo interés y para el cual contamos con un equipo realmente de lujo. Vamos a tener ocho presentaciones de diez minutos cada una de ellas y al final tendremos la discusión. Esperamos la participación de todos y cada uno a través de las preguntas por el chat. Voy a presentar rápidamente los miembros de este interesantísimo panel de discusión. En primer lugar el doctor Jairo Rincón de la ciudad de Bogotá que trabaja con la clínica Colsanitas. En segundo lugar el doctor Jaime Andrés Correa del Centro Médico Imbanaco, uno de los locales en esta reunión. En tercer lugar el doctor Oliver Marín que además le agradecemos mucho por estar acompañándonos a esta hora desde el otro lado del Atlántico. El doctor Fernando Comba del Hospital Italiano. Gracias Fernando por participar. Ya están ya también dos horas adelante. Esperamos no extendernos demasiado. El doctor Juan Manuel Noza de la ciudad de Bogotá, clínica del Country Fundación Cardio Infantil. El doctor Ricardo Alzate, el otro de los locales, Centro Médico Imbanaco. El doctor Juan Carlos Gómez de la ciudad de Medellín, clínica Las Américas, profesor de la Universidad de Antioquia, nada más y nada menos. Y por último quien cierra el equipo de los locales, el doctor Andrés Echeverry. Sin más preámbulos le doy la palabra al doctor Rincón con la primera charla que es una charla introductoria acerca del enfoque del dolor de caer en el joven. Adelante Jairo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Saúl. ¿Ahí me están oyendo? Sí señor, fuerte y claro. ¿Y están viendo mi pantalla? Sí señor. Ok, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jairo Rincón. Hago parte del grupo de reemplos articulares y artroscopia cadera de las clínicas Colsanitas Grupo Keralti. Está en la clínica Colombia, la clínica Reina Sofía, donde trabajo en Bogotá. Estos son mis conflictos de interés y disclosures. Hago parte del cuerpo docente del posgrado de ortopedia de la Universidad Sanitas y de la Universidad El Bosque. Y cuando con el doctor Palacio nos sentamos a hablar acerca del tema, mencionábamos que hay algunos de los informes de los radiólogos de las resonancias de cadera que nos reportaban pinzamiento temoracetabular. Y cuando nos enfrentábamos a estos pacientes encontrábamos otras patologías como causa del dolor. El primer mensaje que les quiero dejar es este. Todas las caderas pinzan. Y pues pinzan porque estamos hablando de una articulación que se embola y soque y va a llegar algún momento en los extremos del movimiento en donde tiene que haber un conflicto óseo o conflicto con los tejidos blandos. Y peor, si tenemos una deformidad CAM o una deformidad pincer, como estamos viendo en estos videos. El título de esta conferencia es el dolor de cadera en el adulto joven. ¿Cuál es su espectro? No todo es pinzamiento. Los objetivos son definir qué es el síndrome de pinzamiento temoracetabular, cómo enfoco el dolor de cadera en el adulto joven, darles un algoritmo diagnóstico y un mensaje para llevar a casa. Como les dije, todas las caderas pinzan, pero ojo, no todos los pacientes tienen síndrome de pinzamiento y esto es muy diferente. Este es el consenso de Warwick publicado en el 2016 en donde reunieron líderes de opinión en el tema de todo el mundo y definieron que era el síndrome de pinzamiento como un desorden clínico de la cadera que debe tener tres características. Unos síntomas específicos, unos signos clínicos y unos hallazgos radiológicos específicos. Y se debe a un contacto prematuro, pero que debe ser sintomático entre el fémur proximal y el acetábulo. Y en este artículo nos muestran un algoritmo para el diagnóstico del pinzamiento femoracetabular que sería muy interesante que lo revisaran. Este es un artículo bastante curioso que habla sobre el pinzamiento femoracetabular y nos dice cuáles son los hechos, cuál es la ficción o cuál es la fantasía. Y el autor comienza diciendo, vengo a enterrar al César, no a lavarlo. Como quien dice, vengo a meter el dedo en la llaga en este tema. Y aquí nos muestra unos conceptos dentro de los cuales está este que dice que el pinzamiento entre el fémur y el acetábulo es anormal y él dice que esto es ficción, como les acabo de decir. Y más abajo nos muestra que la morfología de pinzamiento es igual al síndrome de pinzamiento, también lo considera ficción, al igual que la morfología de pinzamiento femoracetabular es anormal y como hemos visto es normal, lo cual también es ficción. Este es un artículo muy interesante publicado en el JBJS en donde toman 134 caderas asintomáticas, no dolorosas, de pacientes deportistas de alrededor de 21 años, en donde encuentran que el 95% de estos tenían al menos un signo radiológico de pinzamiento y el 77% tenían más de un signo de pinzamiento. Entonces le dejo aquí una pregunta para la discusión del doctor Martínez, ¿será que existe sobre diagnóstico del pinzamiento femoracetabular? Entonces, ¿por qué algunas caderas con pinzamiento producen síntomas y otras no? Yo creo que se debe a tres cosas. Uno, a la severidad de la alteración anatómica, al tipo y al nivel de actividad y posiblemente a la predisposición genética. Entonces, ¿cómo enfoco yo mi paciente joven con dolor de cadera? Seis cosas. Uno, los síntomas y los antecedentes. Para recrear esto voy a utilizar un caso ejemplo de una mujer de 20 años, terapista física, dolor inguinal izquierdo, desde hace dos años que se incrementó hace tres meses. Si rodea por el mustarro y aparece cada cuatro cuadros al estar largo tiempo de pie o sentada, dolor 10 sobre 10 requiere tramadola diario. Ya fue vista por tres ortopedistas quienes le proponen artroscopia de cadera para el diagnóstico o para el tratamiento de un pinzamiento femoracetabular. El segundo punto es el examen físico. Hay algunos test diagnósticos que tienen una sensibilidad del 98% para identificar patología intraarticular, pero ojo, no identifica la causa de esta patología intraarticular. Entonces, en el examen físico lo primero que tenemos que hacer es mirar. Nuestra paciente, ejemplo, un genuvalgo con una marcha en progresión interna asimétrica de predominio izquierdo. Vemos que la paciente tiene hiperextensión de rodilla, del codo, lleva hasta 90 grados la metocarpofalangica del quinto y es capaz de tocarse el antebrazo con el dedo. Es decir, tiene criterios de Bayton que nos muestra que es una paciente con hiperelasticidad ligamentaria. Segundo, hay que sentir y hay que mover. Nuestra paciente, ejemplo, tiene una flexión dolorosa desde 90 grados, rota interna 40, externa 80, abduce 80, todos los rangos de movimientos dolorosos con un test de Favir y Favir positivos que todo eso se lo van a explicar más adelante. Entonces, ya en este contexto, esta paciente con genuvalgo, hiperlaxa, marcha en progresión interna, ya debemos comenzar a realizar algunos test clínicos especiales o específicos para esta patología enfocada. Entonces, hacemos test para identificar inestabilidad anterior, las cuales son evidentemente positivas. El cuarto punto son mis imágenes diagnósticas básicas. Yo pido, como set básico, unas radiografías de caderas AP neutro con apoyo y lateral bilateral, unas DUNA 45 y 90 grados y un falso perfil bilateral. Estas son las imágenes de Favir la paciente, la AP, la lateral, un centro borde de 37, un tonis de menos 7, un ángulo alfa de 47 y un cérvico diafisiario de 152 que nos muestra unas coxas barcas. En este punto, ya debemos tener identificado si la paciente tiene un dolor de tipo intraarticular o extraarticular. Aquí está un listado, un resumen de los dolores o las causas de dolores extraarticular musculares del aductor del glúteo, neurológicas por el ciático, el obturador, el femorocutáneo lateral, tendinosas, las caderas en resortes interna estersa o externa, las bursitis trocantéricas, lesiones ligamentarias, dolores referidos muy frecuentes de la columna de la rodilla y las causas intraarticulares que son mucho más conocidas y frecuentes como la necrosis avascular, la displasia, las fracturas, el pértex o intraarticulares pero de tejidos blandos como están los desgarros del labrum, los defectos condrales o las lesiones ligamentarias. A esta tabla le faltan dos muy importantes que son el pinzamiento isquiofemoral y el pinzamiento subestinal. Ya con esto podemos definir qué imágenes para clínicos o test especiales solicitamos enfocados en el paciente. Entonces si necesitamos radiografías especiales de columna, test de farril, otoradiografías, TAC para evaluar la antiversión femoral o una reconstrucción 3D, una resonancia magnética simple o contrastada la cual yo siempre debo tener cuando llevo el paciente a una cirugía de preservación de cadera, electromiografías en ocasiones, test dinámicos tridimensional como por ejemplo el clinical graphics, en ocasiones análisis de marcha y en ocasiones por ejemplo en esos pacientes con poliartropatías para clínicos sanguíneos para descartar enfermedades autoinmunes. Volvemos a nuestro caso ejemplo, una paciente con genuvalgo, le hacemos un TAC de anteversión femoral y mire, 36 grados de anteversión femoral y con un ángulo de anteversión acetabular de 14 grados. Otros estudios radiológicos, TAC de rodillas, TAC con reconstrucción tridimensional que muestra nuevamente la anteversión y nuestra resonancia que muestra un labrum de 6.3 y una inversión de la relación entre el iliocapsularis y el recto anterior. Y como último punto, si no he logrado un diagnóstico claro, existen unos test diagnósticos invasivos, este metanálisis nos muestra cómo la infiltración intraarticular puede ser un indicador de patología intraarticular del 90% o podemos hacer bloqueos selectivos como pruebas diagnósticas terapéuticas, como por ejemplo bloqueos del SOAS, de las facetas o sacroiliacos. Estas dos últimas diapositivas son para que les tomen foto, es el resumen de esta charla. Este es mi algoritmo diagnóstico. En azul lo que yo hago siempre obligatoriamente en todos los pacientes. Los síntomas, los antecedentes, un examen físico que siempre es el mismo y unas imágenes básicas que siempre son las mismas. En los síntomas trato de identificar si el paciente tiene síntomas de inestabilidad o pensamiento. Ya con estos tres cuadros azules ya puedo identificar un paciente unos test clínicos específicos para la patología que estoy sospechando y en este momento ya debo tener claro si el paciente tiene una patología intraarticular o extraarticular. Ya aquí entonces le pido imágenes para clínicos o test especiales que son los mismos que describí en la diapositiva anterior y si aún no logro el diagnóstico le hago test diagnósticos invasivos como la infiltración intraarticular o bloqueos selectivos como prueba diagnóstico terapéutica. Para llevar a casa la morfología del pinzamiento femoroacetabular no es lo mismo que el síndrome de pinzamiento femoroacetabular. Debemos conocer los diferentes diagnósticos diferenciales del dolor de cadera, no llevar a cirugía preservación un paciente sin resonancia y debemos ser coherentes, ordenados y secuenciales en el ahorraje diagnóstico del paciente con dolor de cadera. Eso era el mensaje que les quería dejar. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla en este momento. A continuación nuestra siguiente charla a cargo del doctor Jaime Andrés Correa del Centro Médico Imbanaco que nos va a hablar un poco más de lo que nos explicó Jairo que es bien importante que es el examen físico del paciente. Adelante Jaime. Listo doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Está pendiente. Compartir pantalla. Aparece en pausa. Intente otra vez. Creo que no hay ningún problema porque el doctor Rico ya paró. Ya. Parece que ya está empezando. Sí. Ah, listo. Ahora sí. Perfecto. Ok. Continuando entonces con el examen físico, entonces el contenido de mi presentación, de lo que voy a hablar en los próximos minutos, la introducción, algunas causas de las que ya habló el doctor Rincón, la historia del paciente que es lo fundamental, examen físico que va a ser básicamente en estos, en estas cinco posiciones y las conclusiones. Quise empezar con esta frase, los ojos no ven lo que el cerebro no tiene. Entonces lo que vamos a hacer en estos minutos es meter en el cerebro o recordar la anatomía y con base en el examen físico encontrar la patología para poder ver. Las causas de coxalgia, ya habló el doctor, entonces con base en un examen físico adecuado debemos identificar si el problema es intraarticular, intracapsular, extracapsular o extraarticular. Entonces encontramos una cantidad de causas, pero debemos tener en cuenta que básicamente cada estructura y las funciones se pueden ver alteradas. Entonces si recordamos las bases, la anatomía y el examen físico, podemos encontrar precisamente cuál sería la causa del dolor. Entonces se debe hacer una evaluación sistemática, consistente y que sea reproducible para localizar la causa del dolor. Si es intraarticular, extraarticular, qué compartimiento está comprometido, si el compartimiento anterior que sería propiamente la cadera o la articulación, la parte lateral del mecanismo abductor, la parte posterior o el espacio glúteo profundo y el tejido que sería óseo ligamentario o músculo tendinoso. Fundamentalmente una historia clínica tradicional preguntando edad, género, el motivo de consulta, la presencia o ausencia de un evento desencadenante que haya producido el inicio de los síntomas, tiempo de evolución, la localización del dolor, severidad, características, el nivel de actividad y el grado de discapacidad y las expectativas del paciente y obviamente si existen banderas rojas. Y ya pasando al examen físico, entonces cinco posiciones, esto se debe hacer en todos los pacientes que se presenten a nuestra consulta con dolor de cadera. Entonces inicialmente con el paciente de pie debemos pedirle que localice el dolor y debemos recordar el signo de la C para tener en cuenta que ese es el dolor en la cadera porque usualmente los pacientes se quejan de dolor en la cadera y señalan la región lumbar. Debemos evaluar la marcha, la alineación en busca de discrepancia de longitud, verificar la prueba de Trendelenburg para ver la integridad del mecanismo abductor y la prueba de la actitud ligamentaria. Durante la marcha entonces vamos a evaluar la longitud del paso, el ángulo de progresión de la marcha que sería en progresión interna o externa basado en la anteversión femoral. Entonces tras un aumento de la anteversión femoral podría presentarse una marcha en progresión interna y una retroversión femoral podría ser lo contrario en rotación externa. Debemos verificar la rotación de la pelvis, la fase de apoyo si está disminuida, lo que sería característico de la marcha antálgica y si existe chasquido o cliqueo. Lo que nos va a hacer pensar en una cadera en resorte o un choque del psoas. En el caso de la cadera en resorte interno, el tensor de la fascia lata en el caso de la cadera en resorte externo. Continuando con el paciente de pie, vemos la altura de los hombros en relación con la cresta ilíaca para verificar algún tipo de discrepancia. La oblicuidad pélvica que sería como una compensación ante una escoliosis o una discrepancia de longitud de miembros inferiores siempre basados en el conocimiento exhaustivo de la anatomía. Esta es la prueba de Trendelenburg en la que estamos evaluando principalmente el músculo glúteo medio que es el que se encarga de sostener la pelvis nivelada. Entonces con el paciente en posición unipodal, aquí podemos ver del lado izquierdo, estamos evaluando el glúteo del lado izquierdo y del derecho igualmente. La prueba de hiperlaxitud ligamentaria de la cual ya nos habló el doctor Rincón que sería también un factor para inestabilidad en que se presenta pues en gran cantidad de la población. continuando con el orden que debemos evaluar nuestros pacientes, pasamos a la posición sedente. En esta posición debemos hacer la evaluación del sistema circulatorio, evaluando el pulso pedio y el tibial posterior y compararlo con la extremidad contralateral. De la parte neurológica, sensitivo, motor y los reflejos miotendinosos, básicamente el tendón, el patelar y el aquileano y evaluamos la rotación de las caderas. Es mejor realizarla en posición sedente porque estabilizamos la pelvis. Entonces verificamos la rotación interna y externa. La rotación interna la vamos a ver disminuida en patologías como el pinzamiento femorase tabular y la artrosis de cadera en las fases iniciales y después se van a perder las rotaciones y los arcos de movilidad ya en las fases más avanzadas. Continuando con el examen y en el tercer punto ya en el decubito supino, debemos hacer un examen de la región abdominal y el canal inguinal en busca de masas, hernias o algún tipo de dolor a la palpación de esta región que podría ser una causa de dolor irradiado a la cadera y no propiamente de la cadera. Continuamos con los arcos de movilidad articular, inflexión, abducción, aducción y existen otras pruebas específicas que las mostraré más adelante. Si en el examen de pie encontramos algún tipo de discrepancia, debemos medir la longitud de las extremidades en decubito supino teniendo como puntos de referencia la espina ilíaca antero superior y el maleóbulo medial de ambas extremidades. En cuanto al locurrol, en el paciente en posición anatómica realizamos rotación interna y externa de la cadera. Si es positivo va a presentar dolor a nivel de la cadera. La prueba de Schinfeld hacemos al paciente flexionar la cadera y de esta manera presenta contracción del músculo psoas que pasa por encima de la cápsula. Hacemos resistencia a esta fuerza y si se presenta dolor va a ser positiva mostrándonos que hay presencia de patología en la cadera. Flexión, abducción y rotación interna. Vamos a buscar que se presente un pinzamiento del lágrima entre el fémur y el acetábulo. Reproduce el dolor en el caso de pinzamiento. Flexión, abducción y rotación externa. En ese orden de ideas podemos continuar con la de Patrick que va a ser sugestiva de patología de la articulación sacroiliaca. Otra prueba es la prueba de Thomas. En esta imagen estamos evaluando la cadera derecha y básicamente realizamos flexión de la cadera izquierda y si se presenta flexión de la cadera derecha pasiva quiere decir que hay una contractura del psoas ilíaco o si se presenta dolor algún tipo de patología. Continuamos con el decúbito lateral y aquí básicamente realizamos la palpación de la bolsa trocantérica, el tensor de la fascia lata, bandeleta heliotibial, tuberosidad isquiática. Entre la tuberosidad isquiática en la parte posterior del trocánter mayor el nervio asiático y el músculo piriforme, glúteo mayor, sacro, coxis y articulación. Siempre haciendo el examen pensando en la anatomía y recordando la anatomía como lo vemos en esta imagen. Aprovechamos para evaluar el abductor. En la primera imagen el glúteo menor en flexión de 90 grados en neutro y realizando abducción contra resistencia el glúteo medio y extensión de cadera que la realiza el glúteo mayor. Y la prueba de over que debemos hacerla en extensión y reducción y nos va a hablar de patología del tensor de la fascia lata, el glúteo medio y el glúteo mayor respectivamente. Y evaluamos también los rotadores externos y propiamente el piriforme y si existe algún tipo de dolor nervioso o radicular por una causa de compresión del nervio asiático a nivel, a este nivel, hacemos que el paciente haga rotación externa contra resistencia. Luego continuamos con el decubo prono para hacer el seguimiento de algún dolor que hayamos encontrado en la región posterior. Verificamos además la anteversión femoral basados en la rotación y en la palpación del trocánter mayor y podemos evaluar la prueba de ELI para ver el cálculo recto anterior y la prueba de tomas modificados realizando extensión de la cadera. En conclusión se debe hacer una evaluación sistemática y consistente. Siempre pensar que el paciente puede presentar un dolor irradiado que no es propiamente de la cadera sino que puede venir de la región abdominal, gastrointestinal o genitourinaria y principalmente lumbar por la relación estrecha que existe entre la columna y la cadera. Hay que tener siempre un conocimiento exhaustivo de la anatomía de la cadera y evitar ver las imágenes o revisar las imágenes sin evaluar el paciente. Muchas gracias. Gracias Andrés y a continuación y quiero repetir el agradecimiento ya que tenemos todo el auditorio al doctor Oliver Marín que desde el otro lado del Atlántico nos acompaña, Madrid Hospital Infanta Leonor, lo dije bien Oliver, quien nos va a complementar lo que se ha venido discutiendo con la interpretación de las imágenes en el paciente a quien le duele la cadera. Adelante Oliver, el auditorio es tuyo. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches desde Madrid. Aquí estamos en verano y yo vengo de un hospital público pequeño pero que bueno, hacemos una cirugía yo creo de mucho sentido. Y me toca hablar de un tema muy interesante que todos han estado diciendo y es hablar cómo afectan las imágenes en este diagnóstico de la patología dolorosa de la cadera. Estos son mis conflictos de interés que no afectan a la siguiente charla. Yo creo que lo más importante en la evaluación radiológica o de imágenes es el darle importancia a la radiografía simple. Estas radiografías simples deben ser siempre el paso inicial en el análisis de imagen de estos pacientes y nos pueden descartar otros problemas que todos conocemos. De hecho, para mí uno de los principales datos a ver cuando evalúo un paciente es ver el estado degenerativo que podemos utilizar la escala de tenis, como les muestro aquí, o cualquier otra escala de grado de degeneración articular, puesto que esto nos va a influir muchísimo en el enfoque terapéutico del paciente. Y digo esto porque este es un ejemplo de un paciente que teníamos en la consulta de 48 años que hice mal porque vi las radiografías antes de que entrara a la consulta el paciente y obviamente estaba con el fellow y todos pensamos que venía por la cadera derecha a la consulta y venía por la cadera izquierda. La derecha no le dolía y es muy en la línea de lo que han comentado los anteriores ponentes. No existe una clara relación entre la degeneración articular y el dolor en la articulación. Luego, no evaluemos ni evaluemos radiografías, sino evaluemos pacientes. Y esto lo dicen dos estudios, como el Framingham o Sartritis Initiative Study, que nos dicen que solo el 10% del dolor de la cadera tiene alteraciones radiográficas de degeneración y solo el 20% de la degeneración en la radiografía tiene síntomas en la cadera. También se ha mencionado el consenso de Gorwick, en el que tuve la suerte de participar, donde se tienen que abolir los términos de choque o pinzamiento asintomático o deformidad tipo CAM y tipo pincer. Lo que se debe decir correctamente es una morfología CAM o una morfología pincer de la cadera. Y si además tienes síntomas en esa cadera, podemos hablar del síndrome femorocetabular. Mientras tanto, no se debería hablar de ese síndrome, sino de morfologías o formas de esa articulación que pueden o no pueden ser un problema. Por tanto, nuestro protocolo radiográfico debe incluir al menos dos proyecciones. Eso es muy importante. Una anteroposterior de pelvis bien realizada, bien centrada y bien... Una técnica correcta y otra proyección, una cross table, una lateral pura, una frock leg, una DOOM a 45 grados, un falso perfil, alguna otra proyección. Eso sería lo mínimo que debemos evaluar en estos pacientes. Como digo, es muy importante que haya una buena anteroposterior de pelvis, que esté bien centrada. Mi hospital es un hospital público con mucho recambio de técnicos de rayos y muchas veces, aunque formemos a estos técnicos, no es tan fácil encontrar una buena proyección ante lo posterior de pelvis. Y en las axiales podemos ver una DOOM, yo recomiendo la de flexión 45 grados, abducción de 20 y roción externa de 10, o una frock leg, que también es fácil de hacer por parte de los técnicos. Otra un poco más compleja y que ya requiere un poco más de relación con los técnicos, es la lateral pura, esta cross table, que como ven en la imagen, requiere un poquito más de logística a la hora de realizar esta proyección. Y el falso perfil para mí es interesante, porque nos permite ver, sobre todo, la cobertura anterior y la degeneración articular, que en una anteroposterior de pelvis, o en una axial, nos fijamos siempre en la parte superior, pero en la parte posterior e inferior, con esta proyección, vemos bien como hay una disminución del espacio articular, lo que nos contraindicaría la realización de cirugía preservadora. Ha habido un acuerdo en 2019 en Lisboa, donde nos juntamos radiólogos y cirujanos, para evaluar estas imágenes radiográficas, cuál sería lo mínimo y hacer un consenso. Los mínimos estudios para evaluar serían la anteroposterior, como digo, y una proyección axial. Bien, se recomienda que sea la DUM de 45 grados, según nuestro acuerdo entre todos. ¿Cómo evaluamos el lado acetabular? Aquí hay que ver si hay una retroversión y una sobrecobertura en estas caderas. Esto es importante a la hora de evaluar el tipo pincer. Para la retroversión, es decir, para la morfología pincer, en el consenso decidimos que el signo del cruce, el signo de la pared posterior, o la medicación de la espina isquiática, serían los interesantes. Y para ver la sobrecobertura, el ángulo centro-borde mayor de 40 grados o el ángulo de tenis de menos de cero. Esta es la relación entre la pared anterior y posterior, con el centro de rotación de la cadera, y lo que vemos habitualmente es una sobrecobertura de esta pared anterior sobre la pared posterior. Es el que llamamos síndrome de morfología tipo pincer o tipo tenaza, que radiográficamente lo que ve es lo que les acabo de indicar. Esta pared posterior, que ven ahí en amarillo, queda más medial que la anterior que queda por encima de ella, y es el signo del cruce. Y también aparece en esta retroversión la medialización de la espina isquiática. Cuidado con el signo del cruce, porque si no hacemos una buena proyección, es decir, dependemos de los técnicos de rayos, se puede, como ven en la imagen y el trabajo clásico de Siewen, en el año 2003, al mover esta pelvis de cadáver, ahí no hay pincer, ahora sí, ahora no. Puede aparecer y desaparecer el pincer a nuestro antojo, según la técnica de realización de estas, antero-posterior de pelvis. Ellos, en Berna, lo que diseñaron fue un sistema para corregir este problema de una mala técnica de la radiografía, y con radiografías, este software nos permite eliminar ese grado de confusión de la inclinación pélvica. Por tanto, mucho cuidado con estas antero-posterior y el pelvic tilt que tengan. Otro de los signos que hemos dicho es el signo de la pared posterior, posterior wall sign, donde vemos cómo cambia la posición del centro de rotación al haber una retroversión. Eso es importante. Hay otros signos que se han descrito en la literatura, como este signo, el índice de ARI, el índice de retroversión acetabular, o en el acuerdo de Warwick, lo que hemos llegado a decir es esto, signo del cruce, signo de la pared posterior y medialización de la espina isquiética para hablar de esta sobrecobertura. Y también hemos llegado al acuerdo en este consenso de que cuando hablamos de una retroversión focal, hablamos simplemente del signo del cruce, pero cuando se asocia con un síndrome de la pared posterior, hablamos de una retroversión global. ¿Cómo analizamos la displasia, la descobertura? Pues todos más o menos esto lo conocen. Esta es la relación de una displasia en un acetábulo entre la pared anterior y posterior, donde medimos el ángulo centro-borde, ángulo de Bieber, el ángulo centro-borde anterior, el ángulo de inclinación acetabular, el ángulo de tenis, el ángulo o el porcentaje de extrusión, el índice de extrusión y mucho cuidado. Es muy importante valorar bien estos ángulos porque es muy fácil confundirse. Aquí vemos un ángulo centro-borde que hemos medido, que parece que no está tan mal, y un ángulo de inclinación acetabular, pero tenemos un error porque el punto que hemos utilizado para hacer esa medición del centro-borde es erróneo. En realidad estamos en una displasia borderline. Esto es básico y muchas veces con las prisas cometemos este error de no señalar correctamente el punto. En el acuerdo de consenso del de Lisboa lo que hablamos es el centro-borde y el índice acetabular como los parámetros mínimos para estas mediciones y hemos establecido que en menos de 20 hablamos de una displasia, entre 20 y 25 grados del ángulo de Bieber hablamos de límite y en normal entre 25 y 39, por encima de 40, una sobrecobertura. En el ángulo de tenis, menos de 0 hablamos de una sobrecobertura y más de 13, una displasia. ¿Cómo evaluamos el lado femoral? Este es mucho más fácil. Ya nos podemos relajar un poco porque es esta jiba famosa, la jiba en la transición cabeza-cuello. Esto que vemos en la epifisiolisis tan gráficamente y que todos hemos valorado en alguna ocasión, pero que en ocasiones es un poco más sutil y hay que intentar ver un poquito en esa zona del cierre fisario cómo se produce un aplanamiento. Este es el tipo leva, cómo va esa prominencia golpeando repetidamente la transición entre el labrum y el acetábulo en ese cartilagno, en esa zona débil, y la va dañando. Esto se puede resecar, tratar y evitar que siga golpeando esa jiba. Esto se llamó también deformidad en empuñadura de pistola, pero de pistolas antiguas, como las que ven ahí, no las pistolas actuales. Por tanto, es importante. Y la clave es hacer otra proyección, como decía al principio. Una doom, por ejemplo, aquí vemos cómo aparece esta jiba. Esta jiba que si no en una anteroposterior es muy difícil de ver y medir. Y la podemos medir con el ángulo alfa, que nos mide la zona de corte, cuando hacemos la circunferencia de la cabeza femoral, si trazamos el eje del cuello y el punto de corte de la cortical anterior con esa circunferencia y vemos esa medición. Y aquí vemos un caso un poquito más útil, esa deformidad tipo CAM con un aumento de ese ángulo alfa. Esto también se puede ver fácilmente simplemente. Aquí ven en la anteroposterior, como con 30 grados de rotación externa aparece en la cadera derecha esa deformidad tipo CAM. Se lo enseño otra vez. Cadera normal, anteroposterior y con la rotación simplemente ya aparece esa deformidad. La jiba siempre aparece. Solo hay que esperar y aparece esa jiba. Hacemos dos proyecciones y aparece, aunque en la anteroposterior no viéramos nada, si hacemos otra proyección y tenemos paciencia, aparecerá siempre. Y podemos medir, como digo, ese ángulo alfa en el consenso de Lisboa. Lo que dijimos es que hay que medir el ángulo alfa y el offset anterior, la lateralidad anterior. Y el punto de corte que hemos establecido para el ángulo alfa como patológico es mayor de 60 y del offset anterior menor de 8 milímetros. También, como hemos dicho, para mí es importantísimo hacer una resonancia de calidad, una tres treslas o un T2 mapeo o un digenric para ver cómo está ese cartílago. Lo que sí que hacemos es una artrorresonancia metiendo contraste y a la vez anestésico, que nos sirve como diagnóstico para ver si el dolor viene de la cadera. Esta es la proyección que hacemos, la logística, con una tracción para poder ver bien el cartílago y el labrum, con las diferentes secuencias y los diferentes cortes en 360 grados para ver todas las lesiones. Y por último, el TAC, en la que con una reconstrucción 3D podremos ver lesiones de prominencia de la espina anterior inferior, podremos ver descoberturas, mucha patología, incluso el artrotac con contraste, que puede ser incluso en algunas ocasiones dinámico para ver el problema. En conclusión, es decir, que la radiografía convencional es lo primero que debemos hacer, nos aporta el diagnóstico casi siempre. Que debemos hacer siempre dos proyecciones, antero-posterior y un axial de DUN como mínimo en nuestro protocolo. Que el CAM va a aparecer siempre y hay que medir el ángulo alfa y el offset anterior. Y que para el estudio mínimo, para ver la sobrecobertura, un signo del cruce es lo que vemos, el signo de la parte posterior y la meditación de la espina isquiática. En la displasia hay que medir el ángulo centro-borde y el ángulo de inclinación acetabular como mínimo. Y como complementario, la artro-resonancia-contracción, en la que hacemos nosotros resonancias de tres teslas o reconstrucciones tridimensionales. Muchas gracias. Gracias, Oliver. Muy interesante y con muchas preguntas. Les recuerdo al auditorio que si tienen alguna pregunta de cualquiera de las conferencias, vamos a ir con todas las conferencias de corrido y al final vamos a ir con la sección de discusión y preguntas para todo el panel. A continuación, desde el Hospital Italiano en Buenos Aires, el doctor Fernando Comba nos va a compartir cadera inestable. Tema muy interesante y que es importantísimo que la gente lo tenga muy claro. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Saúl. Y aprovecho esta primera diapositiva para agradecer la invitación de Julio César y todo el equipo del Centro Médico en Banaco. Un placer compartir con ustedes este panel y esta tarde. Así que muy agradecido. Y me toca, como dijiste vos, hablar de un tema difícil. Si pasan las diapositivas. Todavía, perdón. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, Fernando, la estamos viendo. Tal vez, ya, listo, adelante, ya. Ahí está pasando, ahí está pasando. Que es la inestabilidad de cadera, como bien le introdujiste vos, Saúl, de una articulación que históricamente, cuando todos nosotros estudiamos anatomía en el pregrado, entendimos que la cadera es una articulación estable, que el aumento, fíjense esto, que es de un libro de anatomía y dice que el aumento de la profundidad proporciona una superficie articular aún más grande, mayor contacto, mejorando esta propiedad de las articulaciones y la estabilidad de la cadera, y que además tiene ligamentos muy fuertes y engrosamiento de la cápsula que generan una cadera o una articulación, mejor dicho, con un gran grado de estabilidad. Entonces, ¿cómo hemos llegado de esta situación de comparar con otras articulaciones a la cadera como una cadera estable a hablar de inestabilidad? Lo primero que hay que hablar es de la displasia, porque eso va a hablar después, creo que Juan Manuel, pero indudablemente cuando hay una cuestión de deformidad estructural, vamos a hablar de inestabilidad, y esto se asoció, a medida que fue avanzando el conocimiento, al concepto de inestabilidad dinámica, entendiendo como tal que hay otros elementos en la articulación, y especialmente el labrum, con su función de sellado articular y estabilizador de articulación, y la cápsula y los ligamentos que mencionábamos al inicio, que son y contribuyen en gran medida a la estabilidad de la articulación, sobre todo en situaciones de estrés para la articulación, como son los deportes y las actividades de alto grado de movilidad. La expresión de la literatura de la mayor inestabilidad de una cadera nativa, o puede ser una luxación traumática, y volvemos a que la cadera sea estable porque necesita un accidente para luxarla, o a la hiatrogenia. Fíjense este trabajo que impactó en la literatura, porque a una displasia le realizaron una capsulectomía anterior, una resección de la pared anterior y resección del labrum, es decir, le abrieron la puerta para que la cadera se vaya, y este caso que reportó Dick Matsuba abrió un poco a los artroscopistas los ojos de que podríamos, hiatrogénicamente, generar inestabilidad en la cadera, y tener complicaciones como la de esta paciente que tuvieron que hacerle finalmente un reemplazo de la cadera. Mark Haffran, no sé si fue el primero que describió a la microinestabilidad, asociando un poco conceptos del hombro, o no sé si fue el que la describió, pero sí que colaboró mucho a este concepto, y lo define como un movimiento extrafisiológico que causa dolor y síntomas en la articulación, síntomas a veces incapacitantes en pacientes jóvenes, muchas veces atletas, y que lo más difícil es que carece de criterios objetivos para poder diagnosticarla. Y fíjense ustedes que desde 2015, que es esa publicación que les mostraba de Mark Haffran, cómo la literatura se ha encargado de generar muchas publicaciones dándole el valor que tiene actualmente el diagnóstico en nuestra práctica clínica de inestabilidad. La etiología puede ser asociada a anomalías óseas, como pinzamiento, displasia o trastornos de la versión acetabular o de la versión femoral, trastornos del tejido conectivo, secuelas postraumáticas o microtraumatismos por deportes que impliquen muchas fuerzas de estrés o de la articulación. La que más nos preocupa que es la diatrogénica, porque ocurre después de una cirugía de preservación articular a cielo abierto o artroscópica, y algunas son idiopáticas que también ofrecen dificultad para el diagnóstico. La patología es evidente cuando hay algo de base que la está generando, sobre todo cuando se asocia a displasia, como dijimos al principio, pero el problema es cuando es idiopático. Por lo tanto, hay que tenerla presente, hay que sospecharla en todo lo que mis colegas fueron, en las anteriores presentaciones fueron describiendo, la historia clínica, el ABC, el examen físico, cuando hay que sospecharla, sobre todo en mujeres, que el dolor es insidioso, anterior, lateral, no es palpable, que tiene un emperamiento gradual, porque son chicas que van generando más inactividad, más reposo, por tanto más atrofia muscular y se genera un círculo vicioso de mucho dolor, atrofia muscular y no hay elementos estabilizadores de articulación. A veces hay que llegar al test de silocaína y también están descritas pruebas bajo anestesia general. Simplemente para no repetir lo que ya se dijo, estas son las pruebas de aprehensión en rotación externa y pre-extensión con o sin abducción o no aducción, para generar más fuerza sobre esos apareos, esos elementos estabilizadores anteriores que suelen estar rotos y que es lo que genera el dolor y la aprehensión. Ver si tienen un paciente una laxitud generalizada a través del test de Bayton, como ya se dijo. Y algunos tips de las imágenes, como la radiografía, que es el índice de FIAR, que es el grado de paralelismo que existe entre la cicatriz de la fisis proximal del fémur y el techo cetabular. Esto lo describieron en Suiza, Martin Beck, para ver si una cadera displásica puede estar con estabilidad o no. O el signo del acantilado, que es trazar una circunferencia que envuelva la cabeza femoral y vemos cómo existe como un hueco ahí, un acantilado, que no se termina de completar la esfera como sí ocurre en otro tipo de anatomías. Yo creo que antiguamente esto se llamaba cadera de la bailarina y expresa un poco la hipermovilidad y el choque que hay entre el cuello y el acetabulo, no por deformidad sino por hipermovimiento. La resonancia magnética también es importante para diagnosticar la ruptura del labrum concomitante, pero también para ver la hipertrofia labral, la endiplasia, los quistes paralabrales que suelen afectar a este tipo de articulaciones sometidas a ese micromovimiento que genera la ruptura y el dolor. Y un índice importante, que también lo mencionaron, es la relación entre el recto femoral y el iliocapsularis, que está más desarrollado en las caderas inestables con un intento natural de contener la cabeza en ese músculo que está tan próximo a la cápsula femoral. Por lo tanto son elementos que tenemos que aprender a ver. Cuando vamos al quirófano, la tracción habitual de una artroscopía de cadera la podemos hacer manual, mal. Apenas hacemos fuerza contra el poste perineal sin generar demasiada tracción, como nos pasa cuando tenemos que abrir un choque, un paciente con choque. Estas son caderas que distraen manualmente muy fácil, que cuando le colocamos una aguja se genera un artrograma que cede aún más en la camisa la tracción y hay gran apertura de la articulación y que cuando terminamos el procedimiento, al liberar la tracción, pareciera que la cadera no se termina de acomodar nunca y queda subluxada. Esto también es un signo de inestabilidad. Mark Safran también definió el patrón de daño contralabral existente en este tipo de patología. La lesión es de adentro, la articulación hacia afuera, contrario a lo que pasa en el choque, que es algo más periférico, y la lesión son bien, bien anteriores, en hora 2 y en hora 4 aproximadamente. Es decir que cuando hacemos una artroscopía, distinto a donde vemos las lesiones contralabrales en los choques femoracetabulares, tenemos que ir bien, bien hacia la parte anterior del acetábulo y esas son caderas que nos están demostrando que están inestables. El tratamiento va a depender si está asociado o no a una deformidad ósea, porque si esto ocurre hay que hacer la cirugía de corrección con comitantes, ya sea la distancia o el choque. Y en tanto las hiatrogenias como las idiopáticas o las que tienen alteraciones del tejido conectivo, hay lugar para el tratamiento no quirúrgico que no debe extenderse más allá de los 3 meses, con cambios de la actividad física, medicación para la analgesia o a veces infiltración para tratar de bajar el dolor y que le permita al paciente fortalecer todos los grupos musculares de la zona media, como llamado también los músculos del core, que son en definitiva los únicos elementos que tiene el paciente activo para poder desarrollar y tratar de estabilizar la articulación. Con ese tratamiento muchos pacientes pueden ir, pueden resultar, pero cuando fracasan es cuando se describe la cirugía de aplicatura de la cápsula articular. Fíjense, esa paciente que es una bailarina hiperlaxa, que ya le habían hecho en otro centro aquí en Buenos Aires una astroscopía y que me vino a ver a mí por dolor invalidante, con un bastón, no podía caminar. La verdad que la anatomía no estaba demasiado alterada, no había signo de displasia, al contrario, había como una ligera retroversión focal, un signo de sobrecortura, un signo de pincel, conquistes en la resonancia y lesión labral, esto lo paso más rápido en virtud del tiempo. Esta es la típica lesión, yo le hice una reparación con un trimming mínimo a la pared anterior y una reparación labral, pero sí o sí pensaba que la cadera era inestable y que no podía dejar de tratarla con una aplicatura capsular que en ese momento en mis manos la hacía a cielo abierto porque la técnica artroscópica lleva tiempo realmente aprenderla porque es bastante compleja, al menos en mis manos. Esta es la radiografía, la foto posoperatoria de la minivía anterior y el resultado, la verdad, con la paciente identificado el problema que tenía y un buen resultado funcional. Hoy en día con ayuda de pinzas y con técnicas que se van demostrando cada vez más su utilidad, podemos hacer esto en forma artroscópica, pero hay que tener precaución en no generar liatrogenia y hacer capsulotomías mínimas, nunca interpretar con otro paciente y cerrar en estos pacientes sistemáticamente la cápsula cuando hay un caso primario, no un caso de previsión. Este es otro paciente para terminar con lo mismo, no mucha deformidad anatómica, no me meto en esto porque va a hablarnos Juan Manuel, de la displasia límite, inestable en el quirófano, la típica lesión bien, bien anterior con una reparación labral, pero en este caso como si trataba una deformidad estructural límite, preferimos tratarla con una osteotomía. Y fíjense ustedes que en este año, ahora en pandemia, en el Journal of Bonamericano, salió este trabajo de la Special Surgery donde hablan de una indicación nueva de las osteotomías penecetabulares que justamente es el rescate de artroscopías fallidas por inestabilidad hiatrogénica, con una evaluación de 25 pacientes en donde el 70% mejoraron a corto plazo clínicamente sus resultados y hablan de los beneficios de hacer osteotomía en este tipo de pacientes, a pesar de no tener una anatomía alterada como la indicación tradicional de un APAO. Para terminar entonces, la microinestabilidad se reconoce actualmente como una causa de dolor y discapacidad en pacientes jóvenes, hay que tener una alta sospecha clínica y un exhaustivo análisis de las imágenes para diagnosticar en forma diferencial de otros problemas y sospecharla y poder diagnosticarla. La resonancia también ayuda con los elementos que les mencioné, porque si identificamos bien la causa del dolor y que la microinestabilidad juega en ella, vamos a poder elegir el mejor tratamiento y los gestos quirúrgicos, no van sobre todo a empeorar la situación de inestabilidad de la cadera. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Y seguimos con el doctor Noza, en línea con lo que nos acaba de decir Fernando, hablar de la cadera limítrofe. ¿Eso sí existe, Juan Manuel? ¿Juan? Sí, ahí me escuchan. Sí, fuerte y claro. Buenas tardes a todos los participantes, mis compañeros conferencistas y a su excelente pregunta, Saúl. Primero quiero agradecer al Centro Médico Imbanaco, siempre ellos son líderes en este tipo de patologías, así que muchas gracias por la invitación. Bueno. Efectivamente, entonces, Fernando, pues muchas gracias por esa introducción a un tema que es un poco complicado y que genera ciertas dudas, si la cadera limítrofe existe o no y cómo se debe manejar. Y quiero empezar con este caso que vi la semana pasada, que tiene 17 años, una deportista de alto rendimiento, tecondo. Como ustedes ven, es una cadera donde tiene un escenario morfológico que no está tan mal. Sin embargo, esta es la foto que tomé después de analizar el caso. Y este es el planeamiento o el análisis que trato de hacer con este paciente. Entonces, cuando uno ve esto en la pantalla, lo único que piensa es que esto parece como una clase de matemáticas con ángulos agudos y obtusos que uno a veces no entiende muy bien y no sabe cómo enfocar ni encasillar a este tipo de pacientes. Y lo primero que quiero decirles es que son caderas que aún no entendemos, pero que nos están enseñando mucho. No entendemos porque así como tenemos esa paciente de 17 años sintomática de su cadera derecha, tenemos esta paciente de 70 años con un ángulo centro borde, igual que el anterior, pero asintomática de sus caderas. Así que seguramente hay algo más que la morfología ósea que está haciendo que esta cadera coja un camino de síntomas y de desgaste o que sea asintomática. Y eso lo muestran algunos estudios in vitro de cómo las estructuras de tejidos blandos alrededor periarticulares influyen también y favorecen esa estabilidad articular para que nuestros pacientes tengan o no tengan estos rangos de movilidad. Así que cuando yo quisiera definir una cadera limítrofe, podría decir que es una cadera sintomática con pérdida del balance entre la estabilidad y la movilidad, secundario a una alteración de la morfología, una alteración leve que puede ser o de la estructura ósea o de los tejidos blandos circundantes. Finalmente son caderas que van a tener patrones o de predominio hacia la inestabilidad o de predominio hacia el pinzamiento. Más que definir que es que es una cadera limítrofe, yo creo que hay que definir si es un patrón de inestabilidad o si es un patrón de pinzamiento cuando es un escenario sintomático. Y el primer mensaje que quiero dejar es que el centro de orden no es suficiente y el doctor Oliver nos mostró como en un consenso habían hablado de una normalidad, ángulos por encima de 25, caderas limítrofes entre 20 y 25, displacias por debajo de 20. Sin embargo, yo creo que tenemos una zona gris entre 20 y 30 grados porque no puede ser normal el ángulo de 26 grados y anormal el ángulo 24 grados. Es una brecha muy pequeña para entender o para darle la responsabilidad entre la normalidad o no a una medida radiológica como es el ángulo. Y esto lo han mostrado algunos autores donde muestran cómo la tasa de reintervención de reoperaciones en caderas con cubrimiento acetabular limítrofe es casi del 30% versus el escenario con cubrimiento acetabular adecuado. Y eso es lo que uno ve en la práctica clínica. Así que nuestro desafío cuando nos vemos enfrentados a esta población es tratar de identificar si tienen un patrón de pinzamiento o si tienen un patrón predominante de inestabilidad. Y asimismo, y consecuente a eso, sé que considero yo que lo deberíamos manejar. En un lado, hacia la osteotomía periacetabular para mejorar ese escenario de estabilidad y en el otro lado, una artroscopia, preparación labral y cápsula rafia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo tratamos de identificar ese tipo de patrón? Con la suma de parámetros, de los parámetros que tengamos disponibles. En este caso, o en mi abordaje, yo sumo cuatro parámetros y se los voy a ir explicando rápidamente. El primero es un parámetro clínico en el cual es la anamnesis del paciente donde yo trato de identificar dónde le duele más. Si le duele más al estar sentado mucho tiempo, si le duele más al hacer sentadillas o si le duele más al caminar, si le duele más al entrar o salir del carro o si le duele cuando se va de compresa en el centro comercial o cuando hace deportes de impacto. En el examen físico trato de identificar si hay o no limitación especialmente para la rotación interna y para la abducción y eso me jalaría más hacia un escenario de pinzamiento frontal acetabular. Los signos de inestabilidad que ya los mostró Fernando son una herramienta valiosa para identificar si hay aprehensión o inestabilidad anterior de estos pacientes. Este es nuestro segundo parámetro clínico que tomamos. El tercer parámetro es la presencia o no de hiperlaxitud y tenemos estos criterios que ya están muy bien identificados y conocidos y que claramente nos ayudan a saber si nuestros tejidos blandos de los pacientes son laxos o no. Los parámetros radiológicos son varios y es esa zona gris que les explicaba, pero quiero hacer especial énfasis en el ángulo de tonis que mi percepción es que esa orientación crán externa del acetabular nos orienta hacia la inestabilidad. Este son dos radiografías, uno con un ángulo central de 23 grados, el otro con 28 grados, pero miren cómo el ángulo de la ceja de tonis es un poquito más vertical en la cadera derecha y nos orienta hacia un patrón de inestabilidad. El quinto parámetro es un volumen acetabular y esto nos lo mostró Parvici y mostraba cómo había una diferencia clara entre las caderas que tenían un escenario de displasia versus las que tenían un escenario normal y cómo ese índice de volumen acetabular era diferente, siendo entonces normal en las caderas no displásicas de 1.5 mayor a este. El tamaño del álbum es la manera como el cuerpo se puede defender de la inestabilidad y por eso tamaños del álbum grandes, mayores de 7 milímetros seguramente nos orientan hacia un escenario de inestabilidad. Hay que tener dos consideraciones acá y recordemos que la mitad anterior del álbum está entre más o menos 6-7 milímetros, pero la mitad posterior del álbum, el álbum posterior puede llegar hasta 8 o 9 milímetros para la toma de medición de la longitud. Yo generalmente mido el álbum donde está lesionado o adyacente a él en la zona, en la mitad anterior, que es un parámetro que podemos considerar hacia inestabilidad o no. Esto que ya lo nombraron pasó muy rápidamente, es esa relación entre el hidrocapsularis y recto anterior donde nos muestra un índice donde claramente las caderas displásicas, en este trabajo solamente, nos muestra cómo está invertida esa relación. Así que vamos a hacer un ejemplo para tratar de aterrizar esta suma de parámetros. Este es un caso de 39 años de edad que valoré en el 2013, en el cual ustedes, si alcanzan a ver, tiene un ángulo centro-borde de 24 grados, un ángulo de tonis de 10, un ángulo alfa de 59 grados, de 58 grados. Y en ella, entonces, había unos signos, unos síntomas de inestabilidad y pinzamiento que se mezclaban. En ese momento no aplicábamos signos de inestabilidad, pero sí, de pinzamiento que eran positivos, una radiografía positiva hacia inestabilidad y un índice de volumen acetabular que era de 1.2. Cuando seguimos en nuestra valoración intraoperatoria, yo en ese momento decidí hacer una artroscopía de cadera. Efectivamente encontré un labrum muy hipertrófico, como ustedes ven en esta imagen, y retrospectivamente en la resonancia era un labrum de 22 milímetros. Así que este escenario era claramente más de inestabilidad. En esa época no hacíamos cápsula rafia, así que en este caso no le hicimos cierre capsular. Y finalmente, entonces, esta cadera terminó con un parámetro mayor hacia la inestabilidad, 5 puntos sobre 7, que finalmente terminó en un reemplazo articular por progresión de dolor y desgaste articular. Este es otro caso un poco más joven, tiene 18 años, valorado en el 2019, un ángulo centro-borde de 25 grados, un ángulo de la ceja de tonis de 9 grados. Y en él, entonces, los parámetros son los siguientes. Dos cruces para pinzamiento en cuanto a síntomas de inestabilidad. Los signos son más de pinzamientos y negativos para inestabilidad. Las radiografías muy similares entre el pinzamiento y inestabilidad. Un volumen acetabular de 1.4 que me jala hacia inestabilidad. Un tamaño labral normal que me jala hacia pinzamiento y una relación recto anterior, iliocapsularis, que me jala hacia pinzamiento y entonces tenemos 6 parámetros sobre 7 de pinzamiento versus 3 sobre 7. En este caso, finalmente, termina en artroscopia, reparación labral y cápsula rafia. El escenario aquí es no poner a competir la osteotomía periacetabular versus la artroscopia. El escenario acá es poder identificar la causa clara de la sintomatología dolorosa, si es de inestabilidad o si es de pinzamiento. ¿Qué es lo que? Ah, perdón, es que la barrita de el zoom se me atraviesa. ¿Qué es lo que vamos a esperar que pase? O sea, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es nuestra expectativa en este escenario de caderas? Primero, el papel de la versión femoral todavía está por aclararse cómo afecta o a favor o en contra sobre estas caderas. Dos, el cierre capsular y el tiempo de seguimiento que tienen las caderas, los trabajos en los cuales les hemos hecho cierre capsular porque el cierre capsular lo pusimos como la solución a la cadera inestable y realmente creo que falta seguimiento. Ahí hay unos artículos que nos hablan de reintervenciones del 12% con dos años de seguimiento. Tres, el escenario de acetabuloplastias asistidas por artroscopia. El doctor Ushia ha mostrado desde hace varios años cómo él maneja sus caderas displásicas con esta técnica. Sin embargo, creo que nos falta seguimiento, nos falta más diferentes grupos que propongan y reproduzcan este escenario técnico. ¿Cuál es mi experiencia en el manejo artoscópico de la cadera limítrofe? Nosotros llevamos 69 caderas desde el 2008 al 2019. Dividimos las caderas en dos cortes, dado un grupo en los cuales no hacíamos cierre capsular y el otro grupo con cierre capsular, por eso está diferente en el momento, en el tiempo. En el primer grupo son 41 caderas, en el segundo 28 caderas y en ellas entonces, perdón, ¿no? Y en ellas entonces tenían una edad promedio muy similar, un ángulo centro-borde muy similar. El 19% del total de las caderas tenían una lesión condral y requería micro fracturas. Y finalmente encontramos seis pacientes que se perdieron, lo cual nos llevaron a analizar 73 caderas, 35 sin cierre capsular, con una tasa de reintervención del 30%, 11% hacia reemplazo, 0 hacia ostotomía, 8% hacia artroscopia de cadera y 11% con persistencia importante de sintomatología de valoros y malesco funcional versus 25% con cierre capsular. Pero si se dan cuenta, no es una diferencia tan importante y coloco resultados parciales porque nos hacen falta los análisis estadísticos para mirar las diferencias en ellas. Encontramos lo que dice la literatura básicamente, que hay cierre capsular, es buenos resultados en un 77%, hay literatura controvertida, muestramos tasas de falla mucho más altas. Sin embargo, la clave acá, como les digo, no es ir con era competir la ostotomía periacetabular versus la artroscopia de cadera. La clave es identificar con las herramientas que tenemos, los parámetros que tenemos, si nuestro patrón es hacia la inestabilidad o si nuestro patrón es hacia el pinzamiento y así poder tomar una mejor decisión quirúrgica de nuestra población tan difícil que vemos en este escenario. Muchas gracias. Gracias, Juan. Le recuerdo al auditorio sus preguntas a través del chat y a continuación el doctor Alzate del Centro Médico Imbanaco nos va a hablar de la patología intraarticular. Adelante, Ricardo. Hola, bueno, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un orgullo compartir de panelista con todos ustedes, sobre todo también con mi mentor, el doctor Juan Manuel Noza. Me tocó después de escucharlos a todos, la patología intraarticular que tenemos concretamente y cómo la vamos a abordar. Centrándonos ya con todo lo que escuchamos con un excelente y muy buen examen físico, vamos a identificar la patología intraarticular. Muchas cosas se nos vienen cuando hablamos de patología intraarticular, desde el pinzamiento femorocetabular, todas las patologías que nos puedan conllevar a cambios degenerativos, como la ticteromatoide, la misma displasia, las necronizas vasculares, el deslizamiento capital femoral o la misma enfermedad de Pertes, toda la patología inflamatoria, pues entre ellas la sinovitibionobular, que es una de las que más se adhiere a esto, las patologías por inestabilidad, como lo explicó muy bien el doctor Juan Manuel Noza hace unos momentos, algunos casos de traumatismos donde podemos encontrar cuerpos extraños residuales y quiero colocar el del pinzamiento del SOAS, que yo sé que es una patología extarticular, pero a veces llega a comprometerse con losificaciones que pueden afectar la zona interarticular. Entonces vamos a hacer primero un enfoque. Ricardo, perdón, ¿usted no está compartiendo pantalla? Hola. Ricardo, lo estamos oyendo pero no vemos su pantalla. ¿Es a capela su presentación o hay presentación? ¿Ahí está la pantalla? No. ¿La puede? Ahora sí, ahora sí. Ay, qué pena con todos. No, iba súper bien, pensé que estaba haciendo una introducción, no pasa nada. Hágale tranquilo. Ahora sí, agrandela. Estaba muy emocionado de verlo. Yo dije, este hombre se va a mandar esto a capela, un mago. Adelante. También lo podemos hacer. No lo dudo, pero agrande su pantalla. Bueno, ¿ya la pueden ver? Sí, señor, pero agrandela. Con fines didácticos mejor con presentación. Ok, renovación, función de compartir. Reproducir y ya. No me deja. No, en reproducir en su presentación. Sí, no me deja hacerlo. Ahí está, sí, sí, ahí lo voy a dejar. Suba el cursor. Suba el cursor aquí, ahí a reproducir. Eso, ahí. Ahí es donde lo movió arriba. ¿Listo? Eso, perfecto. Sí, señor. Adelante. Ok, bueno. Ok, vamos a hacer entonces ahorita el enfoque. En el enfoque, yo siempre hablo que es el único matrimonio que funciona bien entre tres. Esos tres son la clínica, las imágenes diagnósticas y el examen físico entre mayúsculas. Todo porque este buen análisis entre clínica, imágenes diagnósticas y un excelente examen físico porque no se nos puede pasar nada en este examen físico como lo mostraron anteriormente. Esto nos va a encaminar a estos pacientes hacia el camino a la preservación, la reconstrucción, bien sea con una estotomía perecetabular o cualquier otro tipo de cirugía reconstructiva hasta un reemplazo total de cadera o en algunos casos que nos toca bajar la cabeza y decirle, hombre, es un paciente que debe dársele un manejo conservador y no podemos ofrecerles algún procedimiento quirúrgico en ese momento. Por ejemplo, este caso es un paciente de 35 años de edad que nos lo remiten pues para incluso ya con orden de artroscopia de cadera, pero uno lo mira y dice, hombre, esa cadera tiene ya disminución del espacio articular, tiene cambios degenerativos, se ven zonas quísticas y a uno no le gusta, tiene 35 años. Uno revisa la resonancia y realmente en la resonancia confirma esos hallazgos y a este paciente hay que bajarlo del bulto de la artroscopia de cadera y decirle y centrarlo donde si en su momento su calidad de vida está muy afectada y realmente tiene o presenta muchísimo dolor. Es un paciente que debemos ofrecerle un procedimiento reconstructivo, en este caso un reemplazo total de cadera. Si sus síntomas no son tan severos, no le vamos a ofrecer una artroscopia de cadera y vamos a ofrecerle de pronto un bloqueo o algo, pero él va a llegar en algún momento a requerir su prótesis total de cadera. El otro es el paciente con necrosis vascular de 30 años, donde ya llega con un colapso de la cabeza, ya con síntomas radiológicos avanzados, quien tampoco podemos ofrecerle un manejo con preservación y nos toca decirle y explicarle que el reemplazo total de cadera va a ser el manejo para él. Este es el otro escenario, el doctor Noza, el doctor hoy lo mostró hace un momento, donde tenemos la paciente con unas radiografías muy similares. A la izquierda vemos una paciente de 30 años de edad y a la derecha vemos una paciente de 55 años de edad. Ambas sintomáticas, ambas con dolor en la cadera, ambas con un examen físico que le indica una patología interparticular, pero pues sabemos que en la cadera derecha no vamos a poder ofrecerle a este paciente un procedimiento con osteotomía periocetabular que sería lo más indicado y una artroscopia de cadera tampoco le va a favorecer en su manejo. Entonces este es el paciente que debemos enfocar un manejo conservador, usar un bloqueo, usar algo que le ayude a mejorar su calidad de vida, mejorar bien sea ejercicios o cosas de impacto, que en algún momento lo que vamos a ofrecerle es su manejo con un reemplazo total de cadera. No en este momento, pero sí a futuro. Diferente en el paciente joven, menor de 40 años, donde si cumple con todas las cosas que tenemos para una osteotomía periocetabular, sería el manejo ofrecerle. Y el otro escenario de la patología interarticular es el pinzamiento femor-racetabular y vuelve y juega este matrimonio entre tres. Dejamos en grande el examen físico porque pienso que el examen físico es lo más importante que tenemos sin minimizar la clínica y sin minimizar las imágenes diagnósticas, porque a veces nos llega un paciente diciendo que nos duele la cadera y no es realmente la cadera cuando lo examinamos lo que le está doliendo en la zona interarticular, sino en la zona externa. Ojo, tenemos que ser muy juiciosos y entender y examinar bien al paciente para saber de dónde viene su sintomatología. En esta van a estar desde el pinzamiento tipo pincer, CAM, lesiones labrales, lesiones condrales, los adorados de la patología femoral y pues la espina ilíaca anterior inferior que no hace parte de la patología interarticular, pero hay que tenerla en cuenta. Esta media radiológica nos la explicaron muy bien en una exposición anterior, la recuerdo solamente con dos segunditos, porque también hacen parte del parámetro que tenemos que analizar en estos pacientes. A una vez tengamos unas medias radiológicas alteradas y una sintomatología alterada, más un examen físico que nos muestra una patología interarticular, podemos hacer el diagnóstico de esto. Un pinzamiento tipo pincer, como representamos aquí, cuando se presenta puro, es raro, pero se presenta también, donde realizamos un osteoplastia cetabular y con esto mejoramos, disminuimos esa ceja de tonis y mejoramos la sintomatología de este paciente y el impacto que presentaba. O es el caso de los pinzamientos tipo CAM puros, donde también perdemos una esfericidad de la cabeza femoral y lo que hacemos con un procedimiento de artroscopia es mejorar esa esfericidad de la cabeza, recuperando y mejorando la esfericidad de la cabeza. Está el pinzamiento tipo mixto, donde tenemos un compromiso tanto en la zona cetabular como en la zona femoral, perdiendo la esfericidad y con una ceja de tonis que se va hacia la negatividad, que causa la sintomatología. En esos casos tenemos que hacer tanto una osteoplastia cetabular como una osteoplastia femoral, donde recuperamos y mejoramos la esfericidad de la cabeza, como lo vemos en la última diapositiva. Está el otro escenario que son las lesiones labrales. Las lesiones labrales, yo le digo asociadas porque es difícil encontrar una lesión labral pura. Cuando encontramos una lesión labral hay que buscar qué la causa. La lesión labral, bien sea por inestabilidad, bien sea por un pinzamiento, bien sea por un antecedente, una luxación de la cadera. Hay que buscar la causa porque si nosotros vamos a tratar porque muchos pacientes nos lo remiten, porque en cuenta de una resonancia, una lesión labral aislada, generalmente en el examen físico a veces no tienen la sintomatología de esa lesión labral. Y si tratamos una lesión labral pura, quedamos sin ánimos porque no estamos buscando la causa de ella. En este caso es muy importante, si ya llegamos al artroscopio, mirar cómo está la unión contralabral. Si esa unión contralabral está afectada, ese paciente va a requerir una reconstrucción laboral y una sutura para recuperar el sello de la cadera. El deslizamiento capital femoral también en sus secuelas puede presentar patología interticular y generalmente muchos de ellos llegan ya con cambios degenerativos, los cuales desafortunadamente no llevamos para atrás. Este paciente tiene 25 años. Lo valoramos, encontramos esta deformidad. La resonancia realmente no nos mostró lesiones ni compromiso del cartílago. Pero cuando hacemos la artroscopia, encontramos estos cambios interarticulares donde es una cadera que ya tiene cambios inflamatorios, ya tiene algunas lesiones focales en el acetáulo. Y sí, hicimos el manejo, mejoramos la esfericidad de la cabeza, mejoramos el impacto. Pero la cabeza tiene un daño, el cual debemos explicar y no podemos echarlo para atrás. Traigo acolación en este caso también porque el pinzamiento por el soba siriaco, en algunos casos como en este, nos puede comprometer la zona articular. Este es un paciente de 40 años que tiene un reemplazo total de cadera, prótesis dolorosa, le descartaron por todas partes patología infecciosa, aflojamiento, todo lo que quieran. Y en últimas, encontraron que el paciente tenía un dolor con la flexión de la cadera. Se le hizo una prueba con un bloqueo en la región del SOAS con mejoría, mejoría por unos 15, 21 días. El paciente sigue con mucha sintomatología y decidimos llevarle una artroscopia de cadera para una tenotomía del SOAS. Y, oh sorpresa, en la tenotomía, encontramos que después de hacer la tenotomía, presentaba una osificación que estaba causándole el pinzamiento del SOAS y era lo que le causaba su sintomatología. El paciente evolucionó muy bien y son casos raros, casos extraños, pero hay que buscarlos y todo es con base. Por eso coloco que el examen físico creo que es de las cosas más importantes en patología no solo de la cadera, sino de cualquier articulación. Como conclusión, tenemos siempre que tener en cuenta que la clínica, el examen físico y las imágenes tienen que estar juntas. No podemos evaluar cada una parte. Tenemos que juntarlas, sumarlas y cuando las juntamos, vamos a tener un mejor enfoque hacia el paciente. Que sumado a la edad y sumado a todo lo anterior, vamos a saber si lo podemos enfocar como un paciente candidato a una preservación, a una reconstrucción o un manejo conservador. Nunca olvidemos las pruebas terapéuticas. Estas pruebas terapéuticas, estos bloqueos nos pueden ayudar o aclarar un diagnóstico o a excluirlo. Entonces, recomiendo que cuando tengamos esos casos tan difíciles hacemos pruebas terapéuticas porque nos pueden esclarecer y ayudar a diagnosticar mejor un paciente. Yo no recomiendo la artroscopia de cadera cuando encontremos cambios degenerativos, una disminución del espacio articular o una presencia de quistes, una artroscopia de cadera. Los resultados no van a ser buenos y creo que este paciente es mejor dejarlo quieto y esperar y ya le tiempo para realizarle después un reemplazo total de cadera. Si su sintomatología, claro está, lo permite. Siempre buscar inestabilidad. No olvidar que en muchos casos el manejo no es el manejo de la deformidad, sino el manejo de la inestabilidad y con la inestabilidad pueden mejorar todos los síntomas. Siempre buscar asociaciones de lesiones. Recordar que la lesión labral no es una lesión pura. Siempre hay que buscar la causa y a qué se está asociando. Por ejemplo, también las pubalgias. Siempre hay que relacionar y hay que buscarlas. Hay muchas pubalgias que tienen asociación y se presentan con pacientes que tienen pinzamiento femorocetabular y presentan el dolor en el pubis por rebote a esa zona. La artroscopia de cadera es un procedimiento dinámico. Tenemos que, lo mismo que hacemos en el examen físico, hacerlo en la artroscopia. Yo, personalmente, en la artroscopia hago las pruebas y las proyecciones de 1 a 90 y a 45 grados. Hago la rotación interna y externa. Y me aseguro, así me demoré un poco más, de hacer una adecuada osteoplastia, tanto femoral como acetabular, para estar seguros que este paciente no tiene un pinzamiento residual y no vaya a requerir una reintervención. Y bueno, si definitivamente, después de hacer un examen físico, una prueba terapéutica y todas las cosas que tengamos a la mano, decimos, este paciente no tiene nada interarticular, pues recordemos que existen muchas patologías interarticulares de cadera que el doctor Gómez nos va a explicar a continuación. Muchas gracias. Gracias, doctor Alzate. Y a continuación, como bien lo acaba de introducir, Ricardo va a hablar ahora el doctor Juan Gómez, desde la ciudad de la eterna primavera, sobre las patologías extraarticulares y su relación como causa de dolor en el adulto joven. Adelante, Juan Carlos. Micrófono, Juan. Aló. Sí, adelante. Perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al grupo organizador. Mi nombre es Juan Gómez Hoyos de la ciudad de Medellín y tengo la fortuna de participar en la formación de residentes de ortopedia en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Bolivariana. Me invitaron a hablar de la patología extraarticular. En virtud del tiempo, me voy a enfocar en puntos muy específicos que me han ayudado en mi práctica, porque hay muchas enfermedades que pueden producir dolor y que están ubicadas en la parte extraarticular. Entonces, como primer punto, hay que tener en cuenta que uno podría hacer en la cadera un enfoque similar por capas, como proponen Hoyos en la rodilla, teniendo en cuenta que en la parte ósea y en la cápsula labral hay muchas causas de dolor que ya he mencionado ampliamente, pero que también por fuera de la cadera en el área musculotendinosa, estructuras neurovasculares e incluso problemas mecánicos de la cadera extraarticulares pueden ser una causa de dolor. Si vemos aquí en este video, podemos... Juan, Juan, no está compartiendo su pantalla, Juan. Perdón. Nos íbamos a perder el video. Ahora sí, ahora sí. Eso, ahora sí, perfecto. Adelante. Si pueden ver aquí en este video, por ejemplo, en esta zona puede generarse un conflicto mecánico extraarticular en la parte de la espina ilíaca anterior-inferior con la zona inferomedial e inferolateral del cuello. En la parte posterior puede haber algunos pacientes con conflictos en la zona isquiofemoral. En la parte, va un poco rápido, lo va a detener. En la parte anterior puede producirse una cadera en resorte interno por el SOAS o cadera en resorte externo por la panla ilioptibial o puede producirse también como causa extraarticular una ruptura del glúteo medio. Puede producirse también una ruptura de los isquiotibiales en su origen, un atrapamiento del ciático. Puede producirse también un problema en el pubis o un atrapamiento del nervio femoral. Entonces, miren ustedes que hay muchas causas que pueden generar incluso un problema de cadera, generar dolor de columna o un problema de columna, generar dolor de cadera. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo lo separé como en varios puntos. En primera medida, yo creo que siempre hay que tener en cuenta el dolor referido y radiado cuando tenemos un paciente con sospecha de patología extraarticular. Porque si ustedes miran los patrones o más o menos las zonas de dolor referido, por ejemplo, de la columna lumbosacra, abarcan la parte anterior, lateral y posterior de la cadera. Entonces, no va a ser un interrogatorio juicioso. Podría derivar en tratamientos innecesarios en la cadera cuando el problema realmente estaba en la columna, como me ha tocado en muchos casos con hernia lumbar, es que no duelen en la columna, pero sí duelen en la zona glútea. Otra cosa importante es que el dolor articular no se produce exclusivamente en la zona anterior o inguinal. Uno puede tener, por ejemplo, un dolor lateral por una displasia debido a una sobrecarga en la musculatura abductora que está tratando de mantener el fulcro. Puede tener un dolor posterior también por un problema articular, por una ruptura labral posterior o por un quiste de una ruptura labral que genera un compromiso cercal-siático. Una necrosis vascular también puede producir un dolor lateral o posterior o una artrosis, pues dependiendo del grado de artrosis también puede producir dolor en cualquier cara de la zona de la cadera. Como segundo punto en el dolor estarticular, no hay que obsesionarse con las medidas radiológicas, porque por ejemplo, hay una descripción del síndrome de pinzamiento isquiofemoral que como ven en la foto superior izquierda es una disminución del espacio entre el trocánter menor y el isquion y a los radiólogos lo describen como que debería ser de 17 milímetros, pero uno se pone a analizar ese espacio que es dinámico y puede encontrar que ese espacio se afecta por la talla del paciente, no puede medir igual en una persona de baja talla que en una persona de talla mayor. El sexo también por la forma de la pelvis afecta ese espacio, las deformidades óseas, por ejemplo una exostosis en esa zona afecta el espacio, una coxa valga disminuye también el espacio. Si la presión femoral lleva a un error en el diagnóstico. Cuando hay una alteración en la versión femoral o en la torsión femoral también puede disminuir o aumentar el espacio. O si hay una habilidad de los abductores con una marcha de Trendelenburg, como pueden ver en la gráfica, puede aumentarse el espacio a un lado y disminuirse al otro durante la marcha. Entonces la obsesión con las medidas para decir, este paciente pone en una resonancia, el dolor es posterior y el espacio le da 6 o 7 milímetros, entonces tiene un isquio femoral y hay que descomprimirlo. Ese es un gran error porque son espacios que son muy dinámicos y una medida que se le aplique a todos puede ser muy arbitraria. Entonces también habría que tener en cuenta hallazgos adicionales como se ve en esta imagen de edema del cuadrado femoral o incluso pruebas diagnósticas con bloqueos para ver si el dolor sí mejora producto de solo usar anestésico en esa zona y poder determinar si está produciéndose un conflicto o no. Pero la verdad yo veo muy pocos pacientes que terminan en diagnóstico de pensamiento isquio femoral cuando tengo en cuenta todas estas variables. En tercer punto, evitar la omisión del manejo conservador es muy importante porque hay muchos estudios, este es un ejemplo, donde en pacientes que se les ha sospechado síndrome piriforme o síndrome glúteo profundo por el piriforme con diagnóstico clínico, que es como se hace ese diagnóstico, el 51%, pues más de la mitad de los pacientes mejoran con tratamiento conservador. Entonces esperar, darle tiempo a un paciente que lleva poco tiempo con los síntomas e intentar terapia física es fundamental porque muchos pacientes no necesitan nada más. En cuarta medida, utilizar bloqueos diagnósticos y en rojo guiados por imagen es fundamental para confirmar o descartar una sospecha. Este es un ejemplo de pacientes a los que se le han hecho inyecciones alrededor de la cadera o articulares donde se han usado referencias anatómicas, es decir, sin ayudas de imagen o ultrasonido en el lado izquierdo y ustedes pueden ver que la precisión de poner el medicamento en el lugar que es es cercana al 100% con el ultrasonido y cuando es con referencias anatómicas es menor al 75%, lo cual es muy importante porque si yo estoy haciendo un bloqueo diagnóstico y para el dolor extraarticular muchas veces hacemos bloqueos de la parte articular para poder diferenciar si es de adentro o de afuera. Entonces es fundamental estar seguro que quedó dentro de la articulación, incluso a veces usando técnica mixta con ultrasonido y fluoroscopia más contraste como lo hacemos con el grupo que yo trabajo. Y otro ejemplo es este, pacientes con síndrome de dolor de peritrocantérico usaron en cadáveres con guía ecográfica y otros solo con referencias anatómicas, uno pensaría que porque es un espacio muy superficial y se palpa en la mayoría de los pacientes que no son obesos pues es muy fácil llegar a la zona que uno cree que debe llegar y resulta que solo el 67% de los casos quedaron donde quería el médico que quedara que era en la zona peritrocantérica o en la bursa y la mayoría de esos quedaban en el glúteo mayor como se ve en la foto de la izquierda usaron pues con colorantes, primero hacían la inyección sin ultrasonido y con ultrasonido después abrían el cadáver a donde quedó el colorante. Entonces miren la diferencia tan grande. Quinto punto, si el bloqueo diagnóstico es efectivo porque la idea es que sea solo con anestésicos ya que los esteroides tienen un efecto sistémico y pueden confundir, entonces considerar ya inyecciones terapéuticas también obviamente guiadas por imágenes por lo que expuse anteriormente. Y este es un ejemplo de pacientes a los que les hacían ya inyecciones porque no mejoraron con terapia para un síndrome glúteo profundo y a los 15 meses todavía el 59.5% de los casos a los 15 meses en promedio tenían alivio del dolor. O sea, hay muchos que fallan pero hay muchos pacientes de los que no les funcionó la terapia o sea, de los 50% que nos queda de ese 50% hasta el 60% pueden mejorar sin necesidad de cirugía haciendo intervencionismo por alguien que tenga experiencia y conozca la anatomía de esa zona. Si el riesgo es superior al beneficio se podría en este punto considerar alternativas a los esteroides porque han salido varios estudios. Estos son dos ejemplos. Por ejemplo, en síndrome glúteo profundo la toxina botulínica hay varios reportes ya y series de casos donde muestran que los pacientes que ya han hecho varios bloqueos con anestésico y esteroides y que han mejorado poco tiempo con la toxina botulínica se han visto, digamos, resultados promisorios. Todavía es algo que está en desarrollo. Falta un nivel de evidencia más alto pero es una alternativa que se le puede proponer al paciente para evitar la necesidad de una cirugía. O este estudio que sí es un ensayo clínico un nivel de evidencia 1 en Australia del Dr. O'Donnell del grupo del Dr. O'Donnell y en vez de esteroides compararon esteroides versus plasma rico en plaquetas enriquecido con leucocitos y los esteroides proveían alivio peritrocantérico en rupturas del tendinitis del gruto medio y menor por solo 6 a 12 semanas mientras el plasma rico en plaquetas se demoraba más para empezar a mostrar beneficio pero podía durar hasta 2 años el beneficio. Entonces yo pienso que ya con estos artículos uno podría tener más elementos de juicio para presentarle al paciente otras alternativas. Si la clínica, la imagen y los bloqueos apuntan a la misma dirección se podrían considerar estrategias quirúrgicas ante la falla de las otras medidas que mencioné pero yo siempre creo que es fundamental eso y repetirlo. Terapia y tiempo es fundamental al principio porque el dolor extracicular a veces es muy difícil de enfocar. Hacer bloqueos diagnósticos y terapéuticos como lo expresé. Un grupo de esos pacientes no vamos a encontrar diagnósticos. Yo tengo algunos pacientes que nunca supe que tenía y después con el tiempo me di cuenta o que era una enfermedad inflamatoria o simplemente se aliviaron solos pero también hay que tener mucho cuidado en el dolor extracicular con patologías intrapélvicas que se pueden irradiar a la parte alrededor de la cadera por he visto tumores ováricos que comprimen las raíces que forman el ciático y generan dolor en el glúteo. También he visto lupus o otras enfermedades inflamatorias que cuando las les manejan esa enfermedad se va el dolor de la cadera entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y muy importante decirlo la gran minoría de pacientes son los que requieren cirugía y cuando lo requieren yo tengo aquí pues tres ejemplos de dolor extracicular. Este paciente de la izquierda es un pinzamiento subespina ustedes ven aquí que tiene una prominencia de la espina eliega anterior inferior es un paciente joven que tuvo una abulsión cuando estaba en la adolescencia jugando fútbol eso le hizo una mala unión y cuando él hacía flexión le generaba una le generaba un bloqueo en la flexión y aquí ustedes pueden ver en la parte izquierda yo pauso estos dos aquí ustedes pueden ver en la parte izquierda donde se ve la prominencia y en la parte derecha donde por artroscopia uno puede resecar esa prominencia que se ve acá en la imagen de la mitad tenemos una paciente que tenía una cadera en resorte externo por muchos años cinco años joven nada le servía acepto bloqueos bloqueos pero ya estaba aburrida de hacerse bloqueos y cada vez le duraba menos tiempo el efecto aquí ya luego de haber hecho el corte en longitudinal porque por tanto tiempo y tanto dolor se decidió hacer la liberación de la banda hidrotival por artroscopia ven que ya hice el corte en longitudinal y ahí se ve muy bonito como se produce el mecanismo de resalto y ya en la imagen inferior donde se hace el corte en cruz y hago el movimiento perdón hago el movimiento ya del trocánter se ve que ya no está generándose el resalto y esa paciente tuvo resolución del resalto y después de tres meses resolución de los síntomas y este caso de la derecha que es un paciente también de varios años de dolor posterior todas las imágenes tenía algo de EMA alrededor del piriforme y una hipertrofia tenía bloqueos que eran positivos para piriformes solo diagnósticos sin esteroides pero después de muchos años de persistir el dolor y el paciente tener ya síntomas que se irradiaban hasta el pie se propuso la liberación del piriforme y este es un ejemplo en cirugía donde se ve el nervio asiático donde yo tengo el cursor el piriforme ya después de haber quitado el músculo atravesándolo cruzándolo y ya con este instrumento de endoscopia haciendo un corte del tendón y es muy interesante en este caso ver como había una zona como inflamatoria donde iba el tendón donde lo estaba cruzando hay que decir también que la cirugía abierta es siempre una opción para cualquiera de los casos de patología extracicular sin embargo hay que reconocer que hay casos que son preferibles para abierta y hay casos que son preferibles para artroscópica y para terminar para terminar en nuevas tecnologías tenemos estudios que se hacen con TAC del paciente real y los llevan a una modelado 3D esto para mí todavía está en desarrollo porque hay que reconocer que los arcos de movilidad que ellos ponen acá desconocen la existencia o la influencia de los ligamentos y los tecidos blandos en los arcos de movilidad o incluso el panículo ahí puesto del paciente puede limitar la flexión y aquí solo estamos abstrayendo la parte ósea pero es una estrategia digamos que podría en el futuro o para algunos en el presente representar algo de utilidad para el planeamiento quirúrgico en pacientes por ejemplo en este caso con un pinzamiento de la espina ilíaca anterior inferior muchas gracias gracias Juan y para concluir el ciclo de las conferencias el doctor Echeverry con una causa no tan frecuente pero de muy difícil manejo como es la necrosis avascular de la cadera adelante doctor Echeverry gracias doctor muy amable te voy a decirme si encuentro el el cosito de compartir pantalla el con el mouse arriba en el centro ahí lo encuentro doctor ya está estoy buscando ahora donde estoy listo no aún listo ahí viene ya lo estamos viendo doctor Echeverry ya lo estamos viendo listo señor bueno muchas gracias a todos y a la la invitación para participar en este grupo lo primero que quiero decir es que yo voy a hablar de necrosis avascular otro término de osteonecrosis pero me siento como mosco en leche en los temas que ustedes han hablado hoy porque pues este es el el tema que yo voy a hablar es simplemente como nosotros logramos evitar al colapso a la destrucción de la cabeza del femur que es algo que ustedes ahora en lo que me ha precedido pues son básicamente todos los mecanismos de cuidado y evitar llegar a un daño y a una prótesis la necrosis avascular de la cabeza del femur es básicamente una patología más de hombres que mujeres de 3 a 1 gente joven de 30 a 50 años una bilateralidad alta y la necrosis es básicamente el 90% de los casos proximal del femur y en algunos distales en rodilla especialmente condilar es porque es importante la necrosis avascular los aproximadamente el 10% de los reemplos de cadera son secuelas de una necrosis avascular la etiopatología o la patogénesis de de este problema no está entendida completamente pero queda muy claro como todas coinciden en que hay un problema circulatorio en este corte que fue un espécimen quirúrgico mío vemos como pasa uno de una zona roja que es circulatoria a una zona amarilla que no tiene ya circulación y la parte más distal es el colapso y la destrucción del hueso y el hundimiento del cartil allá es donde no podemos nosotros llegar la etiología como ya lo comentamos no es está bien caracterizada pero hay factores de riesgo que ya conocido los traumáticos básicamente luxación luxofracturas fracturas intracarsulares estas son patologías bastante frecuentes para todos y conocidas los factores no traumáticos los corticoides y el alcohol son las más frecuentes en nuestro medio de corticoides y alcohol parece que la relación la dosis tiene mucho que ver y quiero hacer un énfasis en la parte de los pacientes trasplantados con corticoides no es infrecuente ver estos pacientes trasplantados que pasan un mundo de rato muy sintomáticos y los grupos de trasplantes pareciera que no le paran mucha atención al paciente con síntomas de la articulación de la cadera otros factores de riesgo son los factores de coagulación las enfermedades autoinmunes vale la pena enfatizar aquí el punto de que en el lupo eritematoso sistémico los fenómenos como el de reino hiperlipidemia y anticuerpos antifosfolípidos favorecen más este problema y como el uso de esteroides junto con el lupus aumenta la posibilidad de hacer una necrosis es llamativo dos estas cositas es frecuente la necrosis vascular en pacientes mediterráneos y de raza negra básicamente por hemoglobinopatías y hay una mayor incidencia mundial aparentemente en las zonas orientales nosotros sabemos desde hace mucho rato desde el año 70-80 en el Japón hay una gran cantidad de pacientes con necrosis vascular de hecho allá comenzaron el primer grupo para estudio de necrosis vascular en Japón la otra cosa llamativa es que la osteonecrosis no se desarrolla en todos los pacientes con factores de riesgo lo que hace pensar a los autores de que hay una predisposición genética que puede estar ayudando a este cuadro perdón el diagnóstico el primer punto de la parte clínica en la clínica aunque hay algunos pacientes asintomáticos básicamente la necrosis produce dolor dolor en la cadera muchas veces sin una causa aparente las características que en mi concepto son más importantes es un dolor que prácticamente no cede ni de día ni de noche el paciente no sabe qué hacer con el dolor punto número uno y punto número dos de la sintomatología el paciente me ha manifestado muchos no saben qué hacer con la extremidad si ellos se la pudieran quitar y ponerla en el nochero estarían felices y eso es una de las cosas que debe hacerlo pensar a uno que estamos enfrentándonos a una necrosis vascular no hay clínicamente ninguna cosa que lo haga uno tener seguridad en el diagnóstico clínico de necrosis vascular entrar uno con esta sospecha diagnóstica los exámenes diagnósticos ya todos han mencionado la importancia y la clave de las radiografías y en el caso nuestro debemos tener en cuenta la resonancia magnética como el medio o el método de oro para hacer el diagnóstico de los diferentes estadios de la necrosis vascular con estos dos sistemas nosotros hacemos las clasificaciones hay estas dos la eficaz que es la más vieja la de Steinberg es muy usada en la parte del occidente aunque ahora hay otras dos clasificaciones arco y la japonesa pero no la voy a traer para no enredar la tomografía la escanografía y el pescan son métodos diagnósticos la escanografía básicamente ya no está recomendada y el pescan puede ser muy bueno pero es costoso y no está disponible en todas partes en FICAT y Arles desde el año 80 desde los 80 hicieron esta clasificación en cuatro grupos para los cuales nosotros tenemos el grado 1 que no tiene radiografía normal el grado 2 como vemos aquí en las gráficas hay una quiste o esclerosis y el grado 3 hay una si ustedes le ponen fe aquí hay una imagen de Crescensine que es la imagen de cacho de luna que quiere decir que el hueso subchondral se está aplastando obviamente el estado 4 es muy fácil de diagnosticar paralelo con esta clasificación vemos la clasificación de Steinberg que hicieron siete grupos en los cuales los tres primeros grupos son iguales a la de FICAT en el 1 y en el 2 el grupo 3 es muy igual pero ya puede uno valorar con la resonancia magnética la posibilidad del hundimiento del hueso subchondral y ya los siguientes grupos 4 5 y 6 van mostrando un colapso tanto de la cabeza como compromiso del acetábulo y mayor destrucción que va pues a mostrar una cosa distinta quiero enfatizarla aquí el la utilización de la resonancia magnética dentro de esta clasificación los 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 las signos tal vez más característicos para pensar en necrosis vascular son la línea de necrosis que es estas rayitas negras que vemos en estas dos 12 proyecciones AP y la otra es el edema comparado con el lado contrario el edema de la del tejido óseo que se ve de color negro estas dos imágenes la línea de necrosis y el edema óseo son para muchos autores patognomónicos de necrosis vascular ya cuando uno tiene una cabeza colapsada tanto en la radiografía como en la resonancia pues no hay ninguna duda de que está enfrentado a este problema la resonancia magnésica tiene una muy alta sensibilidad y especificidad por lo tanto es el método de elección cuando se esté estudiando este problema en forma adicional quiero hacer énfasis en lo siguiente los resultados de los tratamientos están en relación con el diagnóstico temprano y los estadios pre colapso y en estas dos tecnologías resonancia magnética y TAC encontramos que las que más que estos todos los puntitos negros las que más evolucionan al colapso son las necrosis de áreas grandes y en el TAC la necrosis de área grande como en la en esta clasificación en la 1C en las necrosis difusas y las que están sobre o cerca al área de apoyo luego estas son digamos como las imágenes de mal pronóstico para resonancia magnética o TAC ¿cuál es el tratamiento que uno debe enfrentar? el tratamiento de la necrosis vascular es quirúrgico o no quirúrgico y en el quirúrgico encontramos las técnicas de preservación que no están muy relacionadas con la preservación que hemos oído en todas las presentaciones anteriores y finalmente pues la prótesis total que es la solución a una cabeza destruida como ya vimos en la primera diapositiva los tratamientos no quirúrgicos hay listados gigantescos de cantidad de drogas pero estas por ejemplo antilipídicos antiplaquetarios etcétera son una cantidad de medicamentos que se han usado en muchas series generalmente son series pequeñas series contrastadas contra casos de estadios 1 y 2 que son los de mejor pronóstico entonces hacen que no haya una suficiente evidencia para soportar que estas drogas pueden ser la opción con la cual uno pueda dejar un paciente esperando que pase el tiempo a ver qué va a pasar con su cadera las ondas de choque y la cámara hiperbárica han sido mencionados pero igual que las anteriores pero peor porque tienen mucho menos series no hay cómo soportar su adecuada utilización básicamente el sistema más tradicional más aceptado por todo el mundo y relativamente sencillo es el tratamiento de la decompresión de la cabeza que fue propuesto por Ficard y Arlet en el año 80 una trefina de 10 milímetros que va dirigida entrando por la parte externa de la parte subtrocanterica dirigida a la zona donde está la isquemia que ya se tiene ubicada con los estudios y posteriormente se añadió a esta técnica hacer múltiples canales con una broca de 3.5 milímetros adicionalmente a esto se puede sumarle injertos óseos que se inyectan con la trefina o células mesenquimales que comienzan a aparecer en la literatura después del 2010 de todas maneras lo más importante es lo que está en la parte de abajo de la diapositiva la mejor opción para un paciente sintomático en la cual yo digo y llego a la conclusión de la necrosis es tratar defectos pequeños o medianos y no colapsados el colapso es básicamente la muerte de la cabeza este es un ejemplo operatorio como usamos una guía en la AP y en la lateral como lo vemos en estas dos entonces se lleva esta trefina hay que tratar de no pasar a la articulación porque estos pacientes hacen unas controlices y vemos como en estas radiografías un tiempo después vemos como la cabeza se mantiene está esférica vemos las cicatrices de las múltiples perforaciones que se hicieron con una broca y consideramos sin estos casos son sin células buenos resultados desde que se cojan en estadios temprano sin colapso la osteotomía es otra forma de preservación osteotomía de varización de rotación generalmente va muy orientada a pasar la zona dañada a quitarle el apoyo y puede tener resultados de acuerdo de las series entre el 40 y el 96% para muchas personas es muy buen resultado dependiendo de quien hace la serie pero hay que tener en cuenta que una osteotomía de cuello tiene un nivel técnico alto puede tener complicaciones usualmente sobre todo la osteosíntesis y la no unión y hacer una prótesis cuando ha habido una osteotomía no es fácil para acabar pues los injertos hay que mencionarlos a los hay vascularizados y no vascularizados se le pueden introducir a la zona necrótica intraarticulares levantando el cartílago por la base de la cabeza subiendo como una ventana o entrando desde la parte lateral en el canal de decompresión cualquiera de todas ellas con o sin vascularización son cirugías mucho más complejas necesitan equipo de personas más altas mucho más tiempo quirúrgico y los resultados cuando estamos hablando de casos ya avanzados no son lo suficientemente buenos para la dificultad técnica que tienen finalmente nos quedan las prótesis totales de cadera que después de que yo he hecho todas las posibilidades para preservar una cabeza esta es la opción cuando tengo una cabeza totalmente abaratada y el criterio que hace unos años había de que las prótesis totales de cadera tenían un mal pronóstico en pacientes con necrosis en este momento el concepto es que el resultado es bueno les agradezco mucho la atención escúcheme que haya sido el mosco en leche y quiero recomendar estas tres revisiones de la literatura sobre todo la primera de Montt es muy muy buena para uno tener una idea de que es lo que está pasando muchas gracias profesor Echeverry muchísimas gracias les pido el favor que todos activen sus videos y vamos a comenzar con las preguntas perdón antes de comenzar con las preguntas de la audiencia yo le voy a hacer una pregunta al doctor Rincón y la pregunta es muy sencilla en la cadera que es lo que duele tenemos claro que es lo que duele en la cadera doctor Rincón y por qué sí sí claro en la cadera pueden doler muchas cosas pueden existir atrapamientos nerviosos por ejemplo en la región posterior frecuentemente atrapamientos del ciático que pueden venir desde la columna desde la espina perdón perdón Jairo quiero quiero que no hice la pregunta bien desde el punto de vista orgánico o sea cartílago cápsula cartílago articular fibrocartílago cápsula músculo qué es lo que verdaderamente duele o todo duele un poquito hay algunos estudios yo hace poco leí un estudio acerca de eso en donde hablaba del importante papel proprioceptivo y dolor y nociceptivo que tiene la cápsula articular una cápsula que está llena de nociceptores que entre muchas estructuras eran principal causa de dolor en patologías de cadera no sé si eso le ayuda a responder su pregunta no mucho Fernando una pregunta uno entiende por qué la cadera displásica duele la concentración del esfuerzo en un área menor produce mayor carga produce edema del hueso y eso puede llegar a producir dolor en la cadera inestable qué es lo que duele creo que en la cadera inestable se va generando un círculo vicioso como algo sugerí en la presentación en donde hay una lesión intraarticular que generalmente es bien antiguo y es de la unión contra labral y eso va generando que los médicos que no la diagnostican le van diciendo al paciente que haga reposo que no haga actividad hay menor trofismo muscular hay un círculo un background negativo digamos en donde el paciente va generando más atrofia tenía una causa de base por lo cual esa cadera inestable y ahora le quita el sustento muscular y la cadera se torna todavía más inestable y ese micromovimiento pelotea contra su cadera lesionada parece que ahí está el dolor y en la génesis del dolor si bien lo que dijo de la nocicepción Jairo no nos olvidemos del cartílago a mi me parece que cuando el cartílago empieza a lesionarse es ahí donde aparece el edema óseo y donde aparecen estructuras que tienen terminaciones sensitivas y empiezan a disparar el dolor hay varias fuentes donde se puede originar el dolor pero si el cartílago está mal ahí sonamos claro pero si ustedes se fijan y para la audiencia la causa específica del dolor lo que dispara el dolor a nivel de la cadera no es que lo tengamos tan claro Oliver nos puede ayudar un poquito con esto o alguien más del panel quiere decir algo para complementar yo creo una cosa es importante perdón que agrego esto por eso cuando uno ve una sinuritis que aumenta la presión intraarticular por líquido inflamatorio también eso genera dolor y eso ahí por ahí el cartílago está normal y sin embargo se extendieron los tejidos así que también eso puede explicar lo que decía Jairo de la nocicepción de la cápsula yo creo que es muy complicado asignar a una sola estructura y a una sola patología el dolor yo creo que en cada patología hay múltiples causas de dolor porque además te llama mucho la atención como en algún registro como el británico el registro de cirugía preservadora de cadera los resultados crínicos son iguales si quitas el labrum así lo reparas luego hay un montón de cosas que a mí personalmente me confunden que no entendemos todavía claro entonces el dolor puede venir de ahí de la unión controlabral no lo sé no estoy seguro ok hay una pregunta nos pregunta perdonen que me tenga que agachar pero es que tengo que escribir acá en papelito Marcela Sánchez hace dos preguntas la primera es qué tan frecuente es el pinzamiento femoracetabular y el pinzamiento dice ella me imagino que abre la cadera en resorte interna y la siguiente es qué tan frecuente la asociación entre pubalgia y otra vez cadera en resorte interna no sé si Juan Gómez quiera contestar ayudarnos con ese par de preguntas que nos hace Marcela gracias por su pregunta Marcela bueno con respecto a la relación entre yo creo que yo leí la pregunta y era pinzamiento femoracetabular y pubalgia ¿cierto? no pinzamiento femoracetabular y SOAS y la otra es pubalgia con SOAS ah bueno con el pinzamiento femoracetabular y SOAS en el pasado éramos un poco me parece a mí más agresivos cuando teníamos asociado cadera en resorte interno y se proponía o se hacía con más frecuencia las tenotomías del SOAS pero con el tiempo al menos en el grupo que yo más discuto en mi práctica he entendido que muchas veces el SOAS no digamos tiene una relación directa con la patología la descripción que se hace el pinzamiento de SOAS básicamente es que en las tres del reloj donde está el acetábulo pasa el SOAS por delante y genera una compresión del labruna y eso genera inflamación y dolor pero yo la verdad en mi práctica no lo veo tan frecuente generalmente cuando hay un daño del labruna a las tres del reloj hay otra patología asociada que es la que está produciendo esa lesión entonces en mi práctica yo no libero yo creo que hace mucho hace dos o tres años no libero un SOAS por artroscopia yo creo que eso es una conducta que ha cambiado mucho en los últimos años entonces con respecto a la ruptura del labruna anterior y el pinzamiento y además del pinzamiento del SOAS yo creo que no coexisten tanto a mí no es en mi opinión ahorita no sé si alguien tenga alguna opinión distinta y la discutir Juan tal vez para complementar perdóname antes de que sigas con excepción hecha de las pacientes que se libera el SOAS por artroscopia con reemplazo que tienen irritación del SOAS generalmente por supuesto de esa sí me ha tocado de esa sí me ha tocado una reciente por una copa sobredimensionada por una copa sobredimensionada en displasia generalmente nos pasa en eso sí pero como patología como procedimiento primario es raro hoy en día que hagamos una liberación del SOAS artroscopica en mi práctica sí ok alguien quiere decir algo aunque si hay pacientes hay una referencia anatómica que llama el SOAS que lo describió el doctor de Colorado donde por ahí pasa el SOAS a las 3 del reloj o sea en la parte anterior de la cadera y lo que ha descrito que es Benjamin Don que fue el que escribió el pinzamiento del SOAS me parece que es todavía un síndrome clínico muy confuso porque yo siempre que encuentro algo ahí hay otra patología adicional nunca lo he encontrado aislado entonces lo que me dice la lógica es que probablemente eso o no tenga mucha importancia o simplemente si coexiste no requiere una tenotomía del tendón ¿Alguien tiene algo más que complementar a esta pregunta? Juan lo vi que se incorporó a prender el micrófono yo creo que que la clave en identificar la patología del SOAS es el examen físico porque es frecuente que en el examen físico uno encuentre la cadera en resorte interna pero también es frecuente que esa cadera en resorte no sea asintomática cuando uno la reproduce entonces como dijeron la clave es como la correlación entre las diferentes cosas si yo tengo una cadera en resorte interna una sintomática pero además en el intraoperatorio identifico eritema o lesión labral a nivel de la U del SOAS o si el SOAS está intraarticular intracapsular seguramente son cosas que me ayudan a enfocar si debo o no hacer la tenotomía del SOAS a veces a veces uno encuentra el SOAS y sale de la bursa alrededor del SOAS gran líquido inflamatorio seguramente son SOAS que si está fallando como patología primaria estoy de acuerdo en que ahora muy rara vez hacemos tenotomía al SOAS comparando con hace cinco o siete años atrás pero es una patología que si la debemos tener en la cabeza como causa de lesión y la clave creo yo que es el examen físico la correlación intraoperatoria lo que nos debe llevar hacia una teotomía porque a veces el hecho de solo desbastar el CAM de solo corregir el CAM puede descomprimir un poquito el espacio ok Oliver yo tengo una pregunta práctica es claro que la resonancia magnética está dentro del armamentario de estudio de los pacientes jóvenes con cadera dolorosa y uno siente que los ortopedistas generales las envían las mandan las ordenan de forma más o menos habitual hasta donde la resonancia magnética simple es útil y a partir de cuando o ante qué sospecha hay que ordenar una artro resonancia o depende de la potencia del resonador yo aquí hay dos respuestas una la políticamente correcta y otra lo que hago yo esas no nos gustan las políticamente correctas no nos gustan a ver quiero decir la resonancia convencional en una aparte de resonancia convencional por lo menos en España aporta poca información del daño intraarticular generalmente te puede descartar una necrosis o un daño externo glúteos alguna orientación incluso si es muy buena y amplías mucho la imagen puedes ver algo pero no diagnosticar algo entonces yo lo que hago es esos pacientes que me mandan con esa resonancia los exploro valorar la historia clínica y si me parece que pueden tener una patología como tal le pido harto resonancia a todo es decir todo paciente que meto a quirófano lo meto con una harto resonancia porque en mi hospital no tenemos una tres tesla y la harto resonancia la hacen muy bien con tracción como he enseñado y me da muchísima información para explicar al paciente ya no solo para la técnica quirúrgica sino el posible pronóstico tras esa intervención perfecto muy claro hay otra pregunta de César Vargas que tiene un paciente que tiene acortamiento de banda iliotibial le hizo terapia física medicamentos por seis meses sin éxito y la siguiente pregunta que hace es ¿cómo realizar el procedimiento quirúrgico? ya lo quiere operar ¿quién habló de este articular? Juan Gómez ¿qué le dice usted a César? ¿cómo planear el procedimiento quirúrgico? sí bueno la verdad hay también consecuencias de liberar una banda iliotibial que es importante eso no es inocuo exacto eso no es inocuo entonces yo hablaría con el paciente si el dolor realmente le produce tanta limitación como para que uno piense que el riesgo o beneficio de una liberación de la banda valga la pena y si después de conversarlo con el paciente se toma la decisión se puede hacer abierta o artroscópica y hay básicamente tres posibilidades una es un alargamiento distal cerca a la rodilla donde se hace como una zetaplastia y se unen los extremos y queda más larga la banda iliotibial y eso ha reportado beneficio en muchos pacientes esa generalmente se hace abierta la otra es abierta o artroscópica las otras dos a nivel del trocánter mayor yo lo que hago es que digamos eso no se ve en muchos cambios realmente en la resonancia excepto por la ursitis y a veces engrosamiento de la banda pero no tenemos parámetros para saber cuándo es gruesa y cuándo no de pronto comparándola con el otro lado pero realmente eso no es muy claro entonces yo lo pongo en decudito lateral lo hago por artroscopio un portal proximal otro distal y con una aguja perforo la piel y la encuentro a través de la cámara de artroscopia y mediante fluoroscopia que esté en el punto exacto donde está la prominencia mayor del trocánter no siempre uno ve tan claro como yo mostré en el video que está saltando la banda pero si es muy importante para evitar una falla hacer liberación principalmente de la parte posterior que es donde están las fibras más gruesas porque si uno hace la X o la cruz perdón un poco anterior o en la zona central le puede quedar todavía saltando porque lo que salta es más la parte posterior de la banda entonces habría que ubicar la pierna en buena posición y enfocarse más en la parte posterior y estar seguro que estamos sobre la zona del trocánter y ayudarse con un poquito de aducción de la cadera en posición lateral no sé si eso responde la pregunta o necesita yo creo yo creo que es suficiente yo tengo una pregunta y esta es mía y quiero que me la contesten todos con una respuesta rápida el ábrum de la cadera ¿se cura solo? ¿sí o no? empecemos estoy viendo primero a Ricardo hola pues yo pienso que hay que dar la oportunidad yo nunca opero de entrada y he visto pacientes que a los tres meses de una lesión labral evolucionan muy bien sin necesidad de una cirugía yo creo que hay que esperar siendo el labro un fibrocartílago intraarticular ¿cura? sí ok listo gracias Juan Manuel ¿sí o no? creo que tiene un potencial de cicatrización bajo pero lo tiene hay que hablar como en los meniscos depende de dónde si es en zona rojita rojita o si es del borde libre o es indiferente más que eso generalmente es la suma entre la deformidad y la actividad expuesta a la cual se expone la cadera a veces uno modifica la actividad y los síntomas mejoran y yo me quedo en observación a veces no mejoran y hay que hacer cirugía pero en eventos traumáticos por ejemplo que son eventos escenarios un poco más agudos yo siempre les doy una oportunidad de manejo médico de esos pacientes porque he visto un potencial de cicatrización en esos pacientes Oliver ¿sí cura? yo para empezar y no por polemizar pero bueno como estoy al otro lado del charco cambio por el ritmo como los gallegos primero creo que no existe la lesión del labrum como tal sino que existe la lesión de la unión contralabral claramente te encuentras una lesión aislada del labrum siempre hay una afectación de alguna manera en la unión contralabral y yo creo que nunca cura esa lesión pero sí se quita el dolor lo cual volvemos a lo de antes ¿de dónde viene el dolor? Fernando Sí coincido con lo que dijo que entendemos porque cure si entendemos porque cure que deje de doler sí tengo pacientes que en tratamiento conservador ha dejado de doler pero si entendemos porque la imagen cambie no va a tener esa ruptura crónicamente y la duda será si la no reparación traduce en algo generará una mala lubricación de la articulación a largo plazo y desencadar en la antrosis o no todavía esa respuesta no la tenemos y realmente estamos reparando el labrum y tratando el choque como causa más frecuente estamos realmente haciendo prevención del avance de la antrosis esto es porque hay trabajos de imágenes en atletas de diferentes deportes jugadores de rugby jugadores de fútbol americano bailarinas de ballet y población general donde encuentran lesiones del labrum de forma más o menos endémica o sea que mucha gente la tiene y están asintomáticos entonces por eso era la pregunta el doctor Rincón tiene una posición distinta y por eso lo dejé de los últimos porque yo creo que Juan y Andrés tienen una posición parecida a la de todos ustedes Jairo ¿cura o no cura? sí me lo preguntó en otro webinar y yo le contesté que no curaba categórico y dijo no usted está loco preguntar eso pero entonces ni siquiera le da un potencial de curación o un potencial de que los síntomas desaparezcan por teniendo la lesión del labrum es posible que la sintomatología desaparezca y pues la razón por la cual los síntomas desaparecen no la tengo clara ok ¿alguien quiere decir algo más? claro claro Juan yo pienso que las rupturas laborales no son primarias o sea usted puede tener algo que se identifique como ruptura laboral en una resonancia del 60% de los casos de pacientes asintomáticos si no hay patología en la alteración morfológica de la cadera a mí no me importa esa ruptura pero si yo tengo una alteración morfológica que explique que ahí se está produciendo un impacto y que está empeorando esa lesión controlabral como lo explicó Oliver yo creo que ahí adquiere relevancia entonces realmente no importa si una ruptura aislada cura o no cura porque si no está produciendo dolor y no está asociado a una patología que produjo esa lesión yo creo que no es relevante o sea que lo que cobra más importancia es la evaluación de la deformidad ósea subyacente básicamente creo que ese es el mensaje para todos no es solo interpretar o leer el reporte del radiólogo que dice ruptura labral sino encontrar la causa subyacente a esa posible ruptura labral de lo contrario ese reporte de esa ruptura labral pasa a un segundo plano es irrelevante es irrelevante ese es un buen mensaje alguien más Andrés quiere decir algo Ricardo al respecto no yo creo que lo importante es identificar la causa que produjo ese tipo de lesión del labrum porque si uno identifica la causa y puede abolir la causa pues finalmente termina tratándolo y no necesariamente tiene que curar pero si existe un potencial de cicatrización listo otra pregunta cuatro de ustedes me hablaron de la relación iliocapsularis rectofemoral y es algo que yo lo encuentro muy útil en la evaluación de la cadera de la inestabilidad o de la posible inestabilidad de los pacientes ¿dónde lo miden? para enseñarle a la gente Juan levantó la mano primero yo no me voy a decir que es la resonancia en la cadera eso ya lo sabemos voy a hacer dos comentarios importantes yo creo que es útil pero hay que tener cuidado porque solamente es un trabajo el que nos ha mostrado una relación entre displasia pincel y un grupo control lo que es una herramienta adicional y no necesariamente uno encuentra en todas las caderas inestables esa relación uno lo debe medir en el punto donde la esfera está más grande pero adicional a eso a mí me parece que uno debe hacer ciertas medidas como donde está la lesión labral que le oriente a uno donde es el sitio de inestabilidad generalmente esta medida es donde o la esfera es más grande pero a veces la lesión labral es un poquito más superior creo que vale la pena tomar una medida ahí también de todos del tamaño labral del hidrocapsular y se va a evaluar ahí la cápsula articular el grosor de la cápsula el bolsillo capsular Fernando ¿Ibas a decir algo de esto? No ¿Tienes algo más que adicionar? Lo de la relación Oh, perfecto Yo tengo otra pregunta que creo que puede ser muy útil para el auditorio Yo vi en el auditorio hay gente en formación hay pacientes hay ortopedistas generales Desde el punto de vista práctico fácil ¿Cuál es la diferencia entre pincer coxa profunda? ¿Cómo se evalúan? ¿Y cuál es el significado clínico de diferenciar una de la otra? ¿Quién se le mide a esa? Yo puedo contestarte que digamos la coxa profunda se mide con un indicador radiológico que es la distancia entre la entre la cabeza el borde medial de la cabeza femoral y el trasfondo del acetábulo expresado en la radiografía con la imagen en lágrimas Es un mecanismo tipo pincer porque la cadera está encarcelada pero tiene importancia porque todos los trabajos que tratan coxa profunda con preservación lo encuentran como un factor independiente de fracaso de la misma Entonces me parece que es distinto tratar un pincer con una cadera normo extruida que una caosa profunda en el discurso de lo que le vamos a decir al paciente Tras que quirúrgicamente es muy complejo liberar el ritmo acetabular en forma 360 grados pero bueno hay técnicas para poder hacerlo sobre todo en la parte anterolateral que es donde podemos trabajar en un rango casi de 110 120 grados sabemos que es de pronóstico malo pensando en la preservación de cadera en el largo plazo o en el mediano plazo por eso es importante saber que tiene una coxa profunda Jairo algo adicional porque es que les tengo otra pregunta con pincer no de pronto una cosa concreta y clara el pincer puede ser focal cuando hay un osteofito por ejemplo o puede ser global cuando hay un sobrecubrimiento y la coxa profunda es cuando el borde acetabular pasa a esa línea ilisquiática y se comporta como un tipo de pincer global Juan yo creo que es un error analizar el acetabulo de manera aislada o sea yo tengo pacientes con coxa profunda que no les duele y la la mayor la mayor la razón más frecuente es que se compensan por la versión femoral entonces tienen más espacio para hacer el movimiento y hay otros que no tienen mucha exigencia de desarticulación no tienen una demanda funcional baja pero si usted tiene una coxa profunda y va a ir pues le va a pinzar entonces yo creo que aislar el acetabulo y decir si pincer o si coxa profunda no provee mucha utilidad pero entonces en esa paciente con coxa profunda y bailarina de ballet que como bien dice Fernando es muy difícil de corregir esa deformidad la coxa profunda la recomendación es cambio de baile pues a algunas les toca realmente ok o se adapta o tienen que cambiar la técnica yo creo que no que la danza tiene como disciplina tiene una selección natural donde es muy difícil que una coxa profunda llegue a ser bailarina pueden bailar pueden bailar salsa de la caleña yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo porque hay pacientes que la selección natural no es por la forma del hueso y no podemos dar un esqueleto también hay unas que son muy tienen mucha hiperlaxitud y aún con una coxa profunda leve pueden llegar a un buen nivel bueno sí bueno sí dale Oliver yo quería quería añadir una cosa que es una observación personal y igual me vais a llamar roco pero en muchas coxas profundas yo he visto en el seguimiento yo trabajo en un hospital público luego los pacientes no se van nunca vienen siempre porque no pagan entonces vienen siempre a revisión entonces esos pacientes al tiempo a los años han tenido una enfermedad inflamatoria de base he visto coxa profunda con una relación con patología inflamatoria de base sistémica no sé si habéis tenido esa apreciación o os llama la atención o os suena algún caso en ese sentido luego debe haber algo sistémico que también está causándose mal con estos pacientes y la siguiente pregunta que es de pincer y es de las últimas que vamos a hacer ¿cómo hacer la evaluación Oliver y esta es para ti porque es una cosa más de imágenes entre el pincer y la retroversión acetabular yo tengo una charla por ahí que la he dado alguna vez que se llama el pincer no existe y me explico lo he comentado hay algunos signos para diferenciar entre focal más global etcétera y eso está muy bien académico pero cuando uno evalúa estas radiografías para una retroversión es muy difícil valorar bien el signo del cruce que esté bien hecha a la proliferación antroposterior luego hay muchos parámetros que se pueden alterar en general y luego se confunde por ejemplo con el síndrome de subespine una proveniencia de la espinaliaca anterior inferior te da un signo del cruce claramente en la radiografía antroposterior de pelvis luego para mí hay tantos factores sobre todo para la gente que empieza que para perderse con diagnosticar a todo paciente de pincer y meterlo en un quirófano creo que es muy complicado y aquí luego entra otro factor que es el tratamiento intraoperatorio mucha gente trata estos pincer con una imagen antroposterior en un quirófano esa detracción va resecando el pincer en función de la imagen de escopia creo que eso a veces también es un poco peligroso porque esa proyección tampoco es perfecta entonces como digo el pincer para mí y sobre todo para la gente que empieza me parece la gran trampa la gran trampa para crear una diatogenia y para terminar haciendo una displasia diatrogénica incluso en los CAM o mixtos muchas veces hay una déficit de cobertura acetabular si además resecas el reborde creo que se está explicado y sé que esto es polémico pero me gustaría saber vuestra opinión de esto Juan corto antes de dos preguntas del auditorio ok yo creo que la evaluación del acetabulo tanto para inestabilidad como para retroversión es muy subjetiva y los parámetros como dice Oliver que nos han enseñado y que académicamente están bien yo creo que tienen un gran déficit y es que no los correlacionan con el escenario dinámico del paciente ¿a qué me refiero? si yo tengo una hiperlordosis lumbar por X y B razón seguramente voy a tener un til pélvico alterado y funcionalmente podría generar como un pincer o una retroversión acetabular o si tengo una retracción del recto anterior o la cápsula anterior entonces creo que de las cosas en las cuales va a avanzar la cirugía de cadera es a tratar de entender de manera dinámica no estática como tradicionalmente lo hemos venido interpretando sino interpretar de manera dinámica los comportamientos combinados tanto del acetabulo como del fémur y la compensación entre ellos dos para tomar las decisiones de qué hacer de manejo quirúrgico la toma de decisiones es muy difícil José Félix Castillo nos pregunta y es algo que a todos los que hemos hecho artroscopia nos ha pasado probablemente y es el paciente que en previo a cirugía no tiene resalto en la articulación pero que después de la cirugía aparece con resalto con ruidos con chasquidos y muchas veces eso se torna doloroso entonces pregunta José Félix ¿qué hacemos con ese paciente? ¿y qué es lo que salta ahí? ¿la cicatriz? ¿las bridas cápsulos labrales? ¿cómo es el manejo? ¿cómo lo abordan? ¿cómo lo evitan? ¿quién quiere empezar? ¿ninguno quiso? ¿listo? Fernando Fernando no depende el tiempo digamos depende el tiempo de evolución en donde ese resalto aparece sí yo mi cibido para atrás cuando me pasó a mí me pasó generalmente en pacientes que en épocas y en pacientes actuales que no les cierro la cápsula que también eso podemos discutir en cuáles le cierran y en cuáles no o si lo hacen sistemático yo creo que hay caderas que no son inestables que por años no le voy a cerrar la cápsula y no le veo razón para cerrarle y en esos pacientes les minimizo no tranquilo ya se va a cicatrizar ya digamos en los primeros tres meses si me mencionan ese resalto se lo minimizo y distinto es que ya completó su reeducación su rehabilitación su tono muscular y ahí está con resalto a mí me parece que pero no sé por qué puede pasar y eso no me pasó a mí me pasó más en los primeros tres meses y por por qué salta creo yo que por balance musculares y el SOAS ahí no sé pero no tengo una respuesta clara de por qué Juan es frecuente ver resaltos o sensación de atraquidos en el posoperatorio y es frecuente verlos no dolorosos pero si son dolorosos creo que sí hay que preocuparse y creo que parte del problema son las bridas intratergulares puede ser cápsulas laterales o de la cápsula al hueso como causa de resalto si usted me pregunta a mí en 10 años de experiencia que siento que ha sido relevante en el resultado de mis posoperatorios de artroscopia de cadera siento que es la manera como los estoy rehabilitando actualmente creo que el escenario de la movilidad temprana ya sea máquina de movimiento pasivo bicicleta estática desde el mismo día o el día siguiente del posoperatorio sin resistencia y movimientos de circunducción es un escenario que ha mejorado mi resultado posoperatorio y quitar todos los ejercicios que son de fortalecimiento en los primeros meses y mucho menos fortalecimiento del SOAS si nadie más quiere decir algo hay una pregunta que voy a arrancar por el doctor Echeverry y claramente le voy a hacer esta pregunta en respeto a su experiencia y quiero que todos me la contesten de forma muy puntual con un sí o un no doctor Echeverry la bursitis del trocante mayor existe sí o no el micrófono profe hay que prender el micrófono tiene toda la razón que estaba como musco de leche pero muerto sí yo creo que sí existe ok listo nos vamos para otro extremo Juan la bursitis como patología la bursitis del trocante mayor existe como entidad nosológica o como vemos con muchas patologías de cadera son la respuesta a algo más es consecuencia a algo más y Juan Gómez ¿qué piensa? yo tengo una pregunta para el doctor Echeverry también ya voy para allá Juan Gómez yo creo que de manera aislada no existe pero solamente en los casos donde un paciente se recostó sobre una superficie dura se puede generar una bursitis por esa presión continua pero de manera aislada pero porque amaneció borracho en la piscina y se quedó acostado sobre ese lado no más después del Congreso listo el resto no de manera aislada no de manera aislada Juan Manuel iba a hacer algún comentario y quiero ir con Oliver a esa pregunta también yo quería hacerle una pregunta para manejar la necrosis vascular y es que no, espere, espere ahorita lo dejo hacer entonces entonces ahorita sí Oliver la bursitis del trocánter mayor como patología entidad nosológica que al doctor Echeverry se la enseñaron y a muchos nos la enseñaron ¿existe o no existe? yo creo que no lo que existe es el síndrome doloroso del trocánter mayor que a veces asocia a bursitis ok listo ahora sí Juan su pregunta ¿cómo enfrenta un paciente menor de 20 años con una necrosis vascular en estadio con fractura del hueso subchondral y aplanamiento de la cabeza? la pregunta es ¿hay experiencia en hacer una luxación quirúrgica levantar el segmento necrosado a través del cartílago injertos y volver a cerrar el cartílago definitivamente la descompresión central vale la pena en ese escenario hacer injertos vascularizados quisiera saber un poquito la experiencia en ese escenario que es difícil en paciente que es muy joven doctor noza mi experiencia personal no la tengo pero revisando la literatura y ahora que tuve la oportunidad de ver varias varios artículos al respecto definitivamente los peores resultados de injertos vascularizados y no vascularizados son en casos post colapso de más de dos milímetros de hundimiento ahí los resultados no son halagadores en la gran mayoría obviamente como todos si usted tiene unos resultados que pueden ser el 30 al 40% pues usted puede tener su paciente metido en ese en ese porcentaje y queda muy bien pero tiene un chance importante de que no le vaya bien definitivamente un paciente joven no debería llegar allá precisamente ayer vi un paciente en mi oficina que es lo estoy viendo hace mucho mucho rato tiene en este momento 31 años es un paciente de raza negra delgado largo antes tiene una enfermedad de células falsiformes y hizo la necrosis de los dos lados en uno lo de comprimir el tiempo y en el otro me llegó ya aplastado en este momento estoy esperando que él diga cuando me quiera hacer su prótesis en el lado aplastado que se ha ido deteriorando con el paso de 10 años en el otro lado su cadera está afortunadamente muy bien el problema es que hay que hacer yo diría que los injertos y jugársela a ver si al paciente le va bien tengo una pregunta final porque ya me están diciendo que toca acabar la discusión es muy interesante y aquí nos podíamos quedar pero no queremos acabar con el auditorio ¿cuáles son los factores de mal pronóstico para una artroscopia de cadera que está bien indicada y bien ejecutada pero que por la condición o por la edad o por los hallazgos al paciente no le va a ir bien y quiero que cada uno me dé uno Juan Gómez uno espacio articular menor a dos milímetros es lo que está diciendo gracias Andrés la expectativa del paciente que muchos pacientes esperan una cosa y reciben otra cosa Jairo factores de mal pronóstico en artroscopia bien indicada y bien ejecutada pero que va a ir no va a ir tan bien quistes acetabulares o sea artrosis a veces uno encuentra buen espacio pero ya hay quistes acetabulares ok Fernando lesiones condrales extensas con flaps inestables en la unión contra labral que por ahí la resonancia o en el espacio no lo llegaban a ver o no había quistes y intraoperatorio uno ve que hay un flap condral muy inestable y muy amplio son también de mal pronóstico Ricardo un factor de mal pronóstico bueno aparte de todos los que han dicho creo que ese paciente que entramos y vemos una una lesión condral allá posterior que sabemos que es por resalte uy este paciente tiene también una inestabilidad ese paciente creo que va a tener un factor de mal pronóstico porque no le corregimos la inestabilidad Juan Manuel lesión condral Oliver factores de mal pronóstico coincido condral para mí es la base pero en mi consulta igual es un poco jocoso pero en España por lo menos mujer más de 45 años entra con una bolsa de radiografías que ha visto a 5 médicos y tiene el pelo rojo para mí eso nunca le ha dado un antroscopio y si fuera gringa y se llama Tiffany tiene gatos pero Saúl pero ahí también también hay que agregar tiempo de evolución de los síntomas entre más tiempo lleve con síntomas menos buen pronóstico y también el score funcional preoperatorio si es muy peor score peor score peor pronóstico pero lo quería llevar porque les quería preguntar eso es lo siguiente doctor Echeverry eso es lo que les iba a preguntar ¿hay límite por edad para hacer procedimientos artroscópicos en la cadera? ¿por la cédula o por el aspecto del paciente? edad de la fisiológica no de la de la cédula porque el doctor Echeverry se ve como de 50 y yo parezco gracias entonces es un problema fisiológico entonces Ricardo hay limitación por edad usted hay un momento que le dice a su paciente señor, señora usted ya tiene X edad usted no le va a ir bien con una artroscopia de cadera o definitivamente la edad como sola no es un factor para contraindicar una artroscopia yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado con la edad yo en pacientes y me oye un poquito extenso en pacientes mayores de 55 años soy muy juicioso revisando muy bien la resonancia revisando sus hallazgos porque en mayores de 55 años si yo veo ese por ejemplo es un paciente que me gustaría hacerle una harta resonancia donde quiero ver cómo está todo su cartigrador si yo veo que tiene si no tiene lesiones condrales o algo me voy y se la hago pero si tiene ya lesiones yo soy digamos muy restringido en eso y mayores de 55 años muy pocas artroscopias hago solamente si veo que en una harta resonancia no hay lesiones condrales hay todavía un espacio articular conservado y pues todos los parámetros si entiendo la respuesta tuya Ricardo es sí pero no Fernando la edad es un factor o no coincido con todo lo que se dijo que digamos depende más del estado articular que de la edad lo que pasa que bueno suele haber que en la quinta década de la vida el espacio articular se no está tan bien entonces uno es más crítico ahí en ese grupo tiene que ser una excepción que lleve un paciente con la cadera perfecta íntegra en los estudios y con clínica bien clara de síntomas mecánicos clínica de choque y no dolor condral de estar parado de caminar y que le duela esos son los pacientes que son solo para hacer claridad quinta década de la vida son 40 años ¿no? de los 40 no 50 entonces sexta década entonces sexta bueno ok listo ¿algún otro comentario final para cerrar? antes de que se acabe la botella alzate bueno pues si no hay más preguntas muchísimas gracias excelente trabajo señores muchísimas gracias por el tiempo que le dedicaron a este webinar creo que fue muy ilustrativo tuvimos una muy buena audiencia doctor Palacio el auditorio es suyo le entrego como dice en España los bártulos si es así se dice ok entonces le entrego los bártulos al doctor Palacio yo quería agradecer a todos como lo dije al principio quiero agradecerles a ustedes por la aceptación por participar como conferencistas y quiero agradecerle al auditorio por su participación y verdad que fue para mí realmente fue un excelente webinar bueno muchísimas gracias a todos buena tarde y hasta la próxima nos vemos cuídense mucho cuídense mucho por ahora buenos días domingos de Madrid chao a todos bueno adiós chao muchas saludos a todos adiós gracias chao 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 Gracias por ver el video.